Pokémon el prometido de Quintia al principio, 141 movimientos Megaz, conjetura sobre la mega evolución Ciudad Lumiosa. Laboratorio del Profesor Bratano. Profesor Moulin, bienvenido, bienvenido. Siempre he oído tu nombre. Es un gran honor conocerme finalmente hoy. La persona que habló fue el Profesor Pokémon de la región Carlos. Profesor Bratano. El Profesor Bratano es delegado y tiene una barbilla especialmente recortada. A primera vista, no parece una investigación científica. Más bien como un pintor haciendo arte. El nombre del Profesor Bratano es muy famoso para mí. Espero que mi venida no os moleste. Moulin sonrió cortésmente. Tomó la mano del Profesor Bratano. El Profesor Moulin es muy amable. No lo sabes. Estaba tan emocionado de recibir tu llamada. Date prisa, por favor entra. El Profesor Bratano tomó la mano de Moulin con entusiasmo. Llévalo adentro. Dentro del laboratorio. Los dos se sentaron. Unas palabras de cortesía. Moulin luego reveló su propósito. Profesor Bratano, estoy aquí principalmente para pedirle consejo. Algo sobre la mega evolución. Cada región tiene un Profesor Pokémon famoso. Cada Profesor Pokémon tiene su propio tema de investigación. Como el Profesor Roac en la región 263 de Canto. Centrarse en la clasificación de Pokémon. Profesor Birch de la región de Oyen. Interesado en estudiar el hábitat y la distribución de Pokémon. M. Bratano Profesor Oth Carlos Región. La dirección de la investigación es principalmente la mega evolución de Pokémon. Escuchar que Moulin está interesado en su propia investigación. El Profesor Bratano dijo con una sonrisa. Profesor Moulin, con mega evolución. ¿Qué quieres saber? Moulin dijo. Quiero saber, ¿cómo investigaste la mega evolución? O la fuente de la mega evolución. ¿De dónde? El Profesor Bratano reflexionó un momento. Organizó el idioma. Dijo lentamente. Hace unos años, me llegó un pequeño trozo de piedra por accidente. C.G.C.J. Después de la prueba, la sustancia contenida en esta piedra. No de nuestro planeta. Pero no me importó en ese momento. Simplemente trátelo como un meteorito normal. Pero un día, mi Salamence tocó esa piedra de forma invisible. Mi Salamence, cambiada. Cambia a una forma completamente nueva. En este sentido, comencé a estudiarlo. En cuanto a lo que preguntaste hace un momento, ¿cuál es la fuente de la mega evolución? Aún no hay ninguna conclusión. Dicho esto, el Profesor Bratano se levantó. En el cuadro de información, rebuscó para encontrar un dato. Luego páselo a Moulin. Luego continuó hablando. Sin embargo, he visto un registro de este documento antiguo. Lo cual apunta vagamente a tiempos antiguos. Hay una roca antigua y misteriosa que contiene una energía enorme. El poder de la mega evolución parece provenir de esta roca. Según mi especulación, estas mega piedras ahora están dispersas. Probablemente parte de esa roca. Moulin dejó el documento que tenía en la mano. Había una luz extraña en sus ojos. Para Mega Evolución, Moulin tiene su propio entendimiento. Esta vez vine al Profesor Bratano. Solo para demostrarlo. ¿Es lo mismo que sabes? La misteriosa, antigua y enorme roca rica en energía de la que habló el Profesor Bratano. Lissandre debería haberlo ocultado. Realizar investigaciones secretas. Esta información es básicamente consistente con la conjetura de Moulin. Pero lo que dijo el Profesor Bratano a continuación. Fue bastante más allá de las expectativas de Moulin. El Profesor Bratano dijo. Al estudiar la mega evolución, amplifiqué una idea. Los Pokémon tienen muchas formas de cambiar su vida. Por ejemplo, la evolución más común, y luego a la mega evolución, la gigantización extrema. Incluso algunos Pokémon cambiarán en apariencia, habilidad e incluso atributo porque viven en regiones diferentes. Entonces, ¿las habilidades de Pokémon también pueden ser mega evolución? Estas palabras del Profesor Bratano. Despertó la curiosidad de Moulin. ¿Estás hablando del movimiento Z? El Profesor Bratano negó con la cabeza. No. Es más fuerte que el movimiento Z. Tal vez sea más apropiado llamarlo el movimiento Megaz. ¿Movimiento Megaz? Moulin no está familiarizado con este término. Ver la mirada perpleja de Moulin. El Profesor Bratano agitó la mano avergonzado. Esto es sólo una suposición inmadura de mi parte. Al ver esto, Moulin no hizo más preguntas. Levántate del sofá. Dijo en voz baja. Profesor Bratano, gracias por compartir. No te molestaré más. Profesor Moulin, ¿se irá tan pronto? ¿No vas a quedarte un poco más? Percibió el movimiento de Moulin para irse. El Profesor Bratano parecía arrepentido. Es cierto. Moulin sonrió casualmente, lo que acaba de decir el Profesor Bratano me inspiró mucho. Ya estoy deseando que llegue y quiero experimentar. El Profesor Bratano se levantó y dijo, mi pequeña investigación. Si puede ayudar en la investigación del Profesor Moulin. Es un placer. Moulin caminó hacia la puerta del laboratorio. Se volvió y dijo, Profesor Bratano, por favor quédese. Profesor Moulin. Espero que su investigación sea fructífera. El Profesor Bratano se despidió con la mano. Adiós. Moulin llamó al pequeño Lugía y voló hacia las afueras de Ciudad Lumiose. Me reuní con Olimpia no hace mucho. Antes de partir, Olimpia pasó superpoderes. Dile a Moulin una dirección. Esa dirección. Es la ubicación del laboratorio secreto de Lissandre. Está la base experimental de Moulin. En el libro original. La roca legendaria. Estuvo presente en la región de Oyen. Desencadenó la competencia de Primal Groudon, Primal Kyogre, Mega Rayquaza. Solo último. Mega Rayquaza derrotó a Oen segundo. Pero al mismo tiempo, Lissandre le echó una mano. Quita la roca legendaria. Es solo una explicación en la animación, no está claro. Esto no puede evitar hacer que Moulin. A esta roca legendaria. Muy interesado. Después de todo. Eso es algo que incluso Rayquaza quería. Definitivamente no son cosas simples. Justo cuando Moulin estaba en trance. La pequeña Lugía lo llevó. Voló a las afueras de Lumiose City. A través de los tres poderes divinos en el cuerpo. Moulin sintió la inminente fluctuación de la vida. Moulin frunció el ceño. Le dio unas palmaritas a la pequeña Lugía que se sentó. Dijo. Plata, vuela despacio. Mientras volaba en el cielo. Mientras siente las fluctuaciones de la vida desde el suelo. Cuando Moulin se acercó. La base de investigación secreta del Téan Flaré. Suenan las campanas de alarma. Una luz roja que presagia peligro. Parpadeando constantemente. Claire, miembro principal del Téan Flaré. A través de equipos de monitoreo fuera de la base. Descubierto montando al pequeño Lugía. Moulin flotando en el aire. Hay personas que consideran a las bestias míticas como vehículos voladores. Todo el mundo Pokémon. Solo está Moulin. Claire conoce a Moulin. Enfréntate inmediatamente al enemigo. Utilice rápidamente el comunicador de proyección holográfica. Conectado con Lissandre en la sede. Pronto. Imagen de Lissandro. Aparece en el comunicador holográfico. Claire dijo apresuradamente. Jefe. Es Moulin, está deambulando fuera de nuestra base de investigación. Mirando su apariencia, parece estar buscando nuestra base. Así es como debemos manejarlo. Lissandre en la foto escuchó el informe de Claire. Pensando en Sir antes de irse. Solo recuérdaselo. No entres en conflicto con Moulin. Inmediatamente frunció el ceño. Preguntado. Claire, ¿qué tan lejos está de ti ahora? Claire. Quedan unos cinco kilómetros. Lissandre reflexionó por un momento. Dijo de manera muy simple. Que todo el personal relevante del laboratorio evacue. Destruye todos los datos del laboratorio antes de retirarte. No le dejes ninguna información. Claire ejecutiva del Téam Flaré. Poniéndose firmes y respondiendo respetuosamente. Sí. Pero líder, no hubo tiempo para quitar esa extraña roca rápidamente. Y el hombre encerrado en el calabozo, ¿qué debemos hacer? Lissandre dijo rápidamente. Esa roca no es muy útil para nuestro plan. En cuanto a ese hombre, no tiene valor de uso. De todos modos, hemos obtenido de él la clave para activar el arma más poderosa. La prioridad es garantizar la evacuación segura de los investigadores, seguida de la destrucción de los datos relacionados. Ad nuestro plan está en el momento crítico. No quiero que sucedan cosas imprevistas. Claro. Claire respondió. Luego corte el comunicador holográfico. Evacue rápidamente todo el laboratorio. Debería estar aquí. Moulin cabalgando sobre la pequeña lugía. Apuntando al suelo. Silver golpea el suelo con la bola de sombra. Lili tilde. La pequeña lugía lanzó un gemido. Un batir de alas anchas. Levanta una bola de energía negra. Bombardeado hacia el suelo. Auge. El suelo es atacado por la pequeña lugía. Se abrió un gran agujero. A través de este gran agujero. Vimos a Lime en la puerta. Porque el laboratorio secreto quedó al descubierto. Moulin sintió claramente la leve fluctuación de la vida. Y pide flores. Justo debajo de esa puerta de hierro. Plata, aviador Lili tilde. La pequeña lugía envía varios circuitos. Un fuerte corte abrió la verja de hierro. Entonces Moulin entró al laboratorio sin ningún escrúpulo. La luz roja en el laboratorio es constante. Todavía quedan muchas cenizas de la quema. Parece que deberían haberse retirado. Eso es bueno, me ahorra problemas. Así como Moulin seguía las fluctuaciones de la vida. Cruzó una esquina. Adel que es rico en percepción. Se percibe una sensación de tristeza. Este estado de ánimo triste. Cero. Y esa leve fluctuación de la vida. Son de la misma dirección. Y, con un avance constante. Moulin también lo sintió. Distribuye estas dos energías completamente diferentes. Parece ser de una sola persona. Moulin se detuvo en seco, sospechoso en su corazón. ¿Podría ser él? Con dudas, Moulin aceleró el paso. Cuando llegó a la parte más profunda del laboratorio. En una jaula oscura. Vi a uno encarcelado. Un hombre con ojos sin vida, pero fuertes ondas de vida que emanan de su cuerpo. La figura del hombre es inusualmente alta. Incluso Moulin, que mide 1,9 metros. También solo la mitad de su altura. Hombre tirado en el suelo. Al menos 4 metros de altura. Un titán de la vida real. Pero el pelo desordenado. Bloqueó la aparición del oponente. Pero a través de la forma exagerada del cuerpo del oponente. Moulin todavía reconocía la identidad de la otra parte. Él. Región del Antiguo Carlos, el Primer Rey. Inferido del Tiempo. La otra parte ha vivido durante más de 3.000 años. En el mundo solo existe una persona así. Las fluctuaciones de la vida son muy vigorosas, pero ya han muerto. Vivió durante más de 3.000 años. 4 metros de Titán. Primer Rey de la región de Carlos. Simplemente elija una de estas etiquetas. Todo es bastante misterioso. Y estas tres etiquetas se agregan juntas. Agregados en el nombre de una sola persona. Él. Se dice que fue hace más de 3.000 años. Hubo una gran batalla en la región Carlos. Haz en ese momento. Debido a la guerra. Perdí a mi querido Pokémon, Floete. Desde entonces, Haz ha estado consumida por el dolor. Obsesionarse con Floete. Vuelvete hacia el enemigo. Para derrotar al enemigo. Haz creó un arma llamada Arma Final. Destruyó a todos los enemigos y puso fin a la guerra. Al mismo tiempo, Haz unificó toda la región Carlos. Se convirtió en el primer Rey. Después de la guerra. La obsesión de Haz por el querido Pokémon Floete. 6-7-0. Aumentar en lugar de disminuir. Usa el arma definitiva que creó. Expensas de una gran cantidad de vidas Pokémon. Resucitó a su amada Floete. Especialmente afectado por el arma final. Haz obtuvo la vida eterna. Floete resucitó. También transformado en la sextiforma de Floete. Volverse infinitamente vivo. Flor eterna. Cuando Floete se entera de que Haz está sacrificando muchas vidas de Pokémon. Ella acaba de resucitar. Floete estaba muy decepcionada. Izquierda Haz. Haz sufre un gran dolor por la partida de su amado Pokémon Floete. Vida eterna. No trajo ninguna alegría a Haz. En cambio, cayó en el abismo de la culpa y la culpa. A partir de entonces, el Haz pasó de ser Rey. Convertido en un vagabundo desconsolado. Plata, Mulín agitó su mano hacia la puerta de hierro de la prisión. Lili Tilde. La pequeña Lugía gritó y organizó un aircuter. Y derribaron la puerta de la prisión. Mulín se movió al lado de Haz. Llámalo por su nombre. Haz, no responde. El hombre frente a él es como una hoja marchita. Por la contradictoria Haz. Los sentimientos internos de Mulín son muy complicados. Quizás sea por los tres poderes divinos. Mulín podía sentir claramente a la otra parte. Parece que se han condensado más de tres mil años de tristeza. Al ver a Nígme. Para Haz, Mulín simplemente lamentó su larga vida. Tal vez sea porque ahora tengo un amante. También hay más empatía. Durante los largos tres mil años, cada día es un tormento. Algunos no podían soportar al hombre frente a él. Sigue sufriendo. Mulín dijo lentamente. Aunque tu floete te dejó. Pero desde hace más de tres mil años sopla el mismo viento vespertino. Todo lo que veo es la misma puesta de sol. Disfruten de la luz de la mañana independientemente de los demás. En cierto sentido, ustedes también están juntos. Acurrucado en el suelo. Como la haz de los muertos. Quizás escuchara Mulín mencionar a Floete. Esos ojos apagados, nublados y sin vida. Miró a Mulín. Vernos reaccionar. Mulín continuó. Tu amada Floete debe ser un Pokémon amable. Así que creo que la mujer de buen corazón definitivamente estará en un rincón del mundo, tratando de curar el dolor del mundo. Haz igual que el personaje de la familia Floete, volando por el jardín, cuidando las flores marchitas. Cuando las flores florezcan, serán bendecidas con la danza del concurso. Quizás el día que salgas de las sombras, tu floete regrese contigo. Haz se acurrucó en el suelo. Esos ojos muertos. Apareció por primera vez en espíritu. Agitó la garganta entrecortada. Utilice un tono lleno de esperanza. Abrió la boca y dijo. La persona que heredó el Delta. ¿Es cierto lo que dijiste? Floete, ¿realmente volverás conmigo? Para Haz con Ozca su identidad. Mulín no se sorprendió. Haz que vivió durante tres mil años. He visto demasiadas cosas. Frente a Haz con ojos suplicantes. Mulín asintió afirmativamente. Sí, algún día. Tu Floete volverá contigo. En el libro original. Versión animada o versión manga. Floete finalmente regresó al lado de Haz. También es un final mejor. Gracias. Heredero de Delta. Haz pareció volver a la vida. Adiós. Mulín respondió a la ligera. Luego dio media vuelta y se fue. Encuentra la roca legendaria. Ese es el propósito de su venir aquí esta vez. En pocas palabras, Goutian salva a una persona triste, pero hazlo con facilidad. Cuando Mulín se fue. Admiró la figura de Mulín. Susurrando. Delta nació del caos del mundo, combinando las oraciones del pueblo y los grilletes de piedras calmarán los desastres que perturban al mundo, ve, ve y absorbe esa antigua roca que te traerá fuerza, busqué en el laboratorio. Mulín está en una habitación con varios instrumentos. Encontré la roca legendaria como deseaba. Haz la roca frente a ti. Mide hasta 20 metros. Una roca tan enorme. Pero viola el sentido común de la física. Flotando en el aire. Todo el cuerpo de la roca brilla con una luz colorida. Inicia el ojo de sonda que viene con el sistema. Comprueba el atributo de la roca que tienes delante. Nombre del artículo. Fuente de mega evolución. Introducción. Contiene energía masiva. Efecto. Desconocido. ¿Cómo utilizar? Desconocido. Reacciones adversas. Desconocidas. Ni siquiera los ojos exploradores del sistema pueden ver a través de esta cosa. No es de extrañar que no tomen a Lisandre en serio. Se estima que no puede activar la energía de la fuente atamega evolución. Por eso fue abandonado aquí. Mulín deambuló entre las rocas flotantes. No se encontraron anomalías. Veamos si podemos retirarlo, retirarlo y estudiarlo lentamente. Aunque no sé para qué sirve la fuente atamega evolución. 4, 7. Pero dejar que Mulín deje esto aquí. ¿Cómo es esto posible? Extendió la mano tentativamente. Planeo probar si la roca que puede flotar es pesada. Puede ser la mano de Mulín. Simplemente golpea la roca brillante. Una enorme energía ilimitada. Pasa rápidamente por el brazo y transmite a su cuerpo. Casi al instante. La conciencia es atraída hacia la roca brillante. A lo lejos, en la región de Oen, Rayquaza en la capa de ozono. Siente el cambio en Mulín. De repente abrió los enormes ojos del dragón. En los ojos. No puedo ocultar mi alegría. Mulín. Ese es el poder que puede fortalecerme. El tiempo pasó cada minuto y cada segundo. Mulín ha seguido tocando la roca. Han sido dos días completos. Pasaron estos dos días. Mulín todavía no muestra signos de sales aromáticas. En este proceso. Los signos vitales de Mulín son todos normales. Mulín permaneció inmóvil durante los últimos dos días. Algunos Pokémon. Todos salen de sus respectivas bolitas de bebé. Al ver a un Mulín tan extraño, me preocupé un poco. Pero afortunadamente. Les dijo Darkrai, quien ha desarrollado habilidades sensoriales. Mulín se está volviendo más fuerte en este momento. Solo entonces el Pokémon se sintió aliviado. Protegiendo a Mulín a mi lado. No dejes que nadie te moleste. Los Pokémon de Mulín están muy conscientes. Lucatilde. Lucario golpeó su puño silenciosamente a un lado. Practica el ángulo de tu golpe. Silbido Tilde. Darkrai está a un lado, en silencio calm mint. Lily Tilde. La pequeña Lugía sigue volando en espacios reducidos. Practica parpadear y moverte en el aire. Cada uno tiene sus propios arreglos. Solo hay un Dragonite enorme, lo cual es un poco deprimente. Rugido Tilde. El enorme Dragonite se sentó estúpidamente en el suelo. Mirando la pila de cubos de energía colocados frente a él. Tengo un poco de hambre, pero no me atrevo a comer. Debido a estos bloqueos energéticos. 26. Es su próxima ración. Aunque es por el enorme Dragonite. Siempre hay muchos cubos de energía en la mochila de Mulín. Solía hacer frente a algunas emergencias. Pero por mucho que te prepares, hay un límite. Ahora, ¿cuándo se despertará Mulín? Uje Dragonite has no idea. Haz no guardes un poco para comer. Cuando me di la vuelta, ya no quedaba comida. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera el estómago lleno. Simplemente muere de hambre otra vez. El enorme Dragonite está sufriendo. Excepto que el enorme Dragonite es deprimente. Quintia también se debe a Mulín. Mirada deprimida. En el castillo de Calunés contest. Quintia caminaba de un lado a otro inquieta. Quintia, ¿podrías dejar de temblar? Me sentí casi mareado por ti. Caluní dijo a su lado. Dos días. Dos días. No se puede localizar el teléfono de Mulín. Nadie volvió tampoco. Dijo Quintia irritada. Quintia pensó que sí. Mulín acaba de salir por un tiempo. Volveremos pronto. Inesperadamente. Dos días completos. Nunca lo veas regresar. Lo que más preocupa a Quintia es... Llame a Mulín. Pero muestra que no se puede conectar. Quintia estaba ansiosa y era razonable. En esta situación, es como si mi marido hubiera desaparecido durante dos días. No volví a casa durante dos días y no di ninguna explicación. Como esposa, ¿quién puede reconocerlo? ¿Quién no está preocupado? Porque no se pudo localizar a Mulín. Quintia no pudo soportarlo. No, voy a buscar al profesor Bratano. Pregúntale si secuestró a mi marido. Finalizado. Quintia llamó inmediatamente a Garchomp. Iré contigo. Caluni también estaba un poco preocupado por si algo le pasó a Mulín. Seguido apresuradamente. Ciudad Lumiosa. Laboratorio Bratano. El profesor Bratano miró a Quintia con una cara hostil aturdida. ¿Qué dijiste? ¿Haz falta el profesor Mulín? Pero, pero el profesor Mulín no está conmigo. Nos conocimos ese día. Pero después de charlar durante media hora, se fue. Explicación increíblemente rápida del profesor Bratano. ¿Desaparecido? ¿Alguien sabe a dónde va? Presionó Quintia. Ante el interrogatorio, el profesor Bratano respondió rápidamente. No, no lo sé. Simplemente dijo que era muy inspirador charlar conmigo sobre qué tipo de experimentos iba a hacer. Al escuchar esto, Quintia se preocupó cada vez más. Quintia, no te preocupes todavía. Tal vez el profesor Mulín vaya a hacer experimentos, está demasiado ocupado para ponerse en contacto. También es muy posible. Dijo Caluni con preocupación. Quintia respondió rápidamente. ¿Qué experimento? Es imposible. Mulín es el profesor de historia. No es un científico químico, ¿qué tipo de experimentos estás haciendo? Hablando de esto, Quintia se preocupó cada vez más. Mulín, algo debe haber pasado, Caluni respondió con decisión esta vez. Mulín estará bien. Quintia, piénsalo. El Pokémon de Mulín es tan fuerte. ¿Quién puede hacerle daño? Incluso si alguien realmente puede hacerle daño. Pero Mulín ni siquiera tendrá tiempo de pedir ayuda. Creo que Mulín se ha encontrado con algo inesperado. Estoy demasiado ocupado para responderte. Quintia escuchó. Siento que lo que dijo Carné y tiene sentido. Excepto Lucario y Darkrai que son extremadamente poderosos. Mulín y Lightstone, ¿qué pasa? También puede convocar a Resiriam para que se ocupe de uno o dos. De todos modos, Resiriam es el dragón de la verdad. No importa cuán débil sea la fuerza, es más fuerte que los Pokémon normales. Saber que Carné tenía razón. Pero Quintia todavía estaba preocupada. Murmuró, ¿a dónde irá Mulín? Está en la región Carlos por primera vez. Las personas que conozco son usted y el profesor Bratano. Equivocado. Mulín también conoce Olimpia. Quintia lo recordó rápidamente. Le pasó a Olimpia ese día. Hado Olimpia de principio a fin. Sigue mirando a Mulín. Parece tener intenciones para Mulín. ¿Podría ser que ella sedujo a mi Mulín? No, voy a encontrarla. Cuanto más pensaba Quintia en ello, más torcida se volvía. Un paso más hacia Garchomp. Vuela hacia la ciudad de Anistar. Caluni miró la apariencia de Quintia. Montando rápidamente a su Pokémon volador. Perseguido. Dejando al confundido profesor Bratano. 193 Ciudad Anistar. Gimnasio Anistar. Estallido. Garchomp cayó bruscamente del cielo. Quintia tampoco abandonó a Garchomp. Directo al pasillo. Garchomp sintió que Quintia no estaba de muy buen humor. No muy feliz ni siquiera con ella. Un personal del gimnasio algo desinformado dio un paso adelante. Hola, estoy aquí para desafiar al gimnasio, antes de que terminara de hablar, Garchomp lo miró de inmediato. Campeón Garchomp. No se trata de productos comunes y corrientes. El personal retrocedió asustado. Bien. Tenemos algo que ver con la directora Olimpia. Caruni quien siguió detrás. Consuelo para el personal asustado. Quintia entró primero al gimnasio. Vía Olimpia en Calm Mint con dos Meoustics. Preguntó directamente. Mulín está aquí contigo. Olimpia se ha retirado de la condición de concurso Calm Mint. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Mulín no está conmigo. Pero sé dónde está. Tan pronto como me enteré de Mulín. Quintia estaba encantada y sorprendida al mismo tiempo. Buenas noticias, alguien sabe dónde está Mulín. Sorprendentemente, Olimpia realmente lo sabe. ¿Podría ser que Mulín realmente fue seducido por ella? Maldita sea. Ni siquiera sé dónde está Mulín. Este Olimpia realmente sabe dónde está Mulín. Este momento. Quintia estaba muy molesta. Pero no importa lo infeliz que sea. Todavía estaba preocupada por las emociones de Mulín. Prevaleció. Desesperado por saber la seguridad de Mulín. Preguntado. ¿Dónde está Mulín ahora? Olimpia sacudió la cabeza y dijo. No puedo decírtelo. Silvido tilde. Una Quintia infeliz. Siguiendo la respuesta de Olimpia. Añade un poco de fuego. Olimpia sabe dónde está Mulín. Pero no se lo digas. Justo cuando Quintia no podía contener su ira. Calune llegó justo a tiempo. Abrazó a Quintia que estaba a punto de huir. Se apresuró a preguntarle a Olimpia. Directora Olimpia. ¿Por qué no puedes decirnos dónde está el profesor Mulín? A diferencia de Quintia. Calune conoce Olimpia. Generalmente parece un dios. Como una varita mágica. Pero en el corazón. De hecho, admiro la capacidad de profecía de su familia. Los ojos de Olimpia son oscuros. Dijo con expresión seria. La razón por la que no te lo dije. Eso es porque se encuentra en un momento crítico de avance. Tiene un destino extremadamente pesado. En este momento, absolutamente nadie puede influir en él. ¿Qué? ¿Soportando el destino? Olimpia tiene palabras sin sentido. Quintia no pudo evitar entender. Pero parecía que era diferente de lo que ella pensaba. Ad Mulín no fue secuestrado. Olimpia saludó a las dos mujeres. Les indicó que se sentaran y escucharan su explicación. Tanto Quintia como Calune tuvieron que sentarse. Olimpia sacó su bola de cristal. Pasa los dedos hacia adelante y hacia atrás sobre la pelota. En serio, dijo. Según la revelación divina de los profetas de nuestro clan Olimpia. Hace miles de años, los seres humanos plantamos una semilla de extinción. Esta semilla echa raíces y brota, una vez que crece. Destruirá directamente el mundo entero. Para luchar contra la crisis de extinción, nació un hijo del destino. Exclamación de cierre que saque a la humanidad de la crisis de aniquilación. Dicho aquí. Olimpia miró a Quintia con ojos ardientes. Y ese niño del destino es Mulín. Olimpia tiene un conjunto de retórica. Eso asustó a Quintia por un momento. Sin embargo, Quintia está llena de dudas. Pero por un tiempo no sé dónde preguntar. Fue Calune quien estaba a su lado quien habló. Curadora Olimpia. La crisis de aniquilación de la que estás hablando es la enorme caída de un meteorito como la última vez en la región de Oyen. Olimpia negó con la cabeza. Ese punto, en realidad no es una aniquilación en absoluto. El verdadero poder para destruir el mundo proviene de un dios superior. La fuente, de la región de Sinó. ¿Región de Sinó? Quintia se calmó en ese momento. ¿Te refieres a Arceus, el dios de la creación? Capaz de destruir el mundo. Entonces sólo existe el dios creador que creó el mundo. Olimpia retira la bola de cristal. Agitó la mano con impotencia. Lo siento, mi habilidad no puede predecir más cosas. Aquí ya es el límite. Quintia y Caluni parecían deprimidas. Habla a medias. No está claro. Este tipo de persona es la más molesta. Pero esta es Olimpia continuó. Volvamos al tema original. El actual Mulín está aceptando el regalo del destino. Una vez que lo acepte, será ascendido oficialmente a hijo del destino. A Quintia no le importaba mucho eso. A ella sólo le importa la seguridad de Mulín. Dijo. Entonces, ¿Mulín estará bien? Ad Olimpia dijo. No. Pero la premisa es que nadie lo moleste. Está bien Tilde saber que Mulín no está en peligro. Quintia también se sintió un poco aliviada. En cuanto a lo que dijo Destinís Child Olimpia. Crisis de aniquilación o algo así. Dijo que realmente no le importaba. Sólo me preocupo por mi marido. Para ella, si no existe Mulín en este mundo. Es como si el cielo se estuviera cayendo. Sepa que Mulín está a salvo. Quintia está a punto de irse con Caluni. En cuanto a Olimpia, Quintia es muy mala para sus sentidos. En este momento. El teléfono en la cintura de Caluni. Hubo estallidos de campanas rápidas. Caluni respondió casualmente a la videollamada. En la pantalla. Aparece la oficial Henry. Henry. Invieme. El capullo de la destrucción al norte de Ciudad Lumiose. Ya desperté. Todos, miren la siguiente pantalla. La oficial Henry sostiene el teléfono. Alineado con equipos de monitoreo. Pantalla, inicie la conversión. Uno está lleno de aire negro. Los Pokémon rojos y negros vuelan por el aire. Este Pokémon extiende sus alas como un personaje griega. Con un movimiento de alas, voló fácilmente cientos de metros. Alrededor de este Pokémon. Los árboles se marchitaron, las flores se marchitaron. Parece conectar toda la tierra. Todo por culpa de este Pokémon. Teñido de una capa de gris. Calino y Quintia. Aunque esta es la primera vez que veo este tipo de Pokémon. Pero rápidamente por sus rasgos. Gritó el nombre de la otra persona. Dios de la destrucción, Ibeltal. Haz la pantalla vuelve a cambiar. La oficial Henry dijo solemnemente. A juzgar por el movimiento actual de Ibeltal. Ibeltal se dirige hacia Ciudad Lumiose. Palabras de la oficial Henry. El rostro de Caluni se ensombreció. Ciudad Lumiosa. Es la ciudad más luminosa de toda la región Carlos. Una metrópolis internacional que reúne la esencia de la tecnología y el arte. Ibeltal se acercó una vez. Será un desastre sin precedentes. Caluni de una familia famosa. Asume el papel de líder de la región. Voz rápida. Henry, llama a Elite Four. Que vayan inmediatamente al lugar donde ocurrió el incidente. Y todos los investigadores que lanzaron la alianza. Dirige la evacuación de los ciudadanos de Ciudad Lumiose. Por fin, en nombre de mi Carlos Gran Duquesa. Declarar en emergencia toda la región Carlos. Se transmitió una orden tras otra. Los pensamientos de Caluni todavía están muy ordenados. Sí. Junio, bien, la señora ya saludó y colgó la videollamada. Cuando Caluni dio la orden. Quintia había montado a Garchomp. Espera a que Caluni dé la orden. Extendió la mano. Caluni, sube. Sin Caluni por favor, Quintia ha decidido ayudar. Gracias. Caluni sabe lo que piensa su buena hermana. Agarra inmediatamente la mano de Quintia. Rápidamente se sentó sobre el cuerpo de Garchomp. Garchomp, vámonos. Garchomp inmediatamente se sintió como un miembro de la Jet Set. Despegue. Ve a la dirección donde Ibeltal se despierta. Olimpia, también invoca a su propio Pokémon Volador. Volando en la dirección donde se fueron las dos mujeres. Comparado con el nervioso Caluni. Olimpia es inusualmente relajada. ¿Had por qué Ibeltal? Acelerará el tiempo de recuperación. Obviamente, no es tan importante. Porque cuando llegaron Caluni y Quintia. Todos estaban aterrorizados por la escena frente a ellos. La tierra es estéril. Lleno de aliento fulminante. En el aire. Parece tener un toque de coqueto rojo oscuro. Era de un rojo oscuro extremadamente extraño, aterrador y aterrador. Como si la sangre se secara. Como la plaga normal, se propaga a los alrededores. Ibeltal negro y rojo. Exuda oscuridad, depresión y maldad. Estas tres respiraciones indescriptibles. ¿Qué tilde? El chirrido de Ibeltal fue inusualmente penetrante. La aterradora atmósfera de destrucción impregnó el cielo y lo cubrió. Malicia y depresión extremadamente fuertes. Sin previo aviso. Ibeltal disparó un rayo rojo oscuro. Ataques desordenados alrededor. Los ojos de Calune. Asustado. Se rumorea que siempre que una criatura viviente sea golpeada por el ala del olvido de Ibeltal. Todos se convertirán en estatuas de piedra podridas. Quintia tragó. El difícil 957 respondió. Así es. Por eso a Ibeltal se le llama el dios de la destrucción. Justo cuando las dos mujeres estaban hablando. Ibeltal volando caóticamente en el aire. A lo lejos fueron encontradas dos mujeres con vida. Aunque está al menos a tres kilómetros de Ibeltal. Puede ser captado por la mirada de Ibeltal. Los corazones de las dos chicas se llenaron de escalofríos. ¡Qué tilde! Las enormes alas negras rojas de Ibeltal se abrieron. A disparó una extraña energía escarlata. Silencio, silencio de muerte. El rayo rojo oscuro pareció dividir el aire. Disparó rápido a las dos chicas que montan Garchomp. Garchomp, esquiva. Quintia gritó de inmediato. Ibeltal es capaz de realizar ataques que le quitan la vida. Es demasiado extraño y no me atrevo a sacudirlo con fuerza. Rugido tilde. Garchomp parecido a un jet. Vuela rápido. Aunque el ataque de Ibeltal es rápido. Pero, afortunadamente, todavía existe una cierta distancia entre los dos bandos. Garchomp puede escapar rápidamente del rango de ataque. Justo cuando las dos mujeres se retiraron rápidamente. Hubo un melodioso grito de venado. La tierra sin vida. Como por este grito de ciervo. Recupera un poco de vitalidad. Uno parece un ciervo. Un Pokémon azul y negro. Salió del bosque marchito. Este Pokémon. Hay ocho cuernos que sobresalen de la cabeza como ramas. Hay dos ramas al final de cada cuerno. Cuatro proyecciones coloridas envuelven cada esquina. Los colores izquierdo y derecho son opuestos. Xerneas. Dios de la vida. Xerneas. Caluni señaló sorprendido. Apareció a lo lejos Xerneas. Como dice la leyenda, Ibeltal despierta. Cuando ocurra la destrucción, el dios de la vida vendrá a detenerla. Quintia le dio unas palmaritas a Garchomp. Le indicó que se detuviera. Ahí está Xerneas. Ibeltal no debería volver a tomar el objetivo. Ah, en ellos. En ese momento, Olimpia estaba un paso por detrás. Él también se acercó a las dos mujeres. Sólo cuando vio a Xerneas enfrentándose a Ibeltal. No hay fluctuaciones. Porque fue descubierto a partir de su exploración. Ibeltal en este momento. No sé qué le afectó. Ya sea impulso, poder de lucha, etc. Obviamente más fuerte que Xerneas y enloquecido. Olimpia susurró en su boca, CGBG. La vida y la muerte están desequilibradas, y... Con la llegada de Xerneas. Absolutamente llamó la atención de Ibeltal. ¡Qué tilde! Ibeltal batió sus alas. La energía maligna surgió salvajemente. Aura oscura, activa. Energía maligna furiosa. Parece haberse convertido en una cortina negra. Bloquea el sol de la sección a elevarse en el cielo. Bajo la adición del aura oscura. Habilidades malvadas. Obtuve ventajas épicas. ¡Qué tilde! Ibeltal batió sus alas. Ejecutó una habilidad especial. Ala del olvido. Un rojo oscuro. Un rayo de destrucción y aliento fulminante. Dispara a Xerneas. Yo, yo tilde. Astas en la cabeza de Xerneas, brillan cuatro brillantes rayos de luz. Aura de Hada, florece. Al mismo tiempo, lanzó sus habilidades exclusivas. La tierra aguanta. A en el momento en que se utiliza la habilidad exclusiva. Ataque, defensa, velocidad de Xerneas. Se mejoran aún más. Xerneas que absorben energía de la tierra. Ya está familiarizado con el estilo de lucha de su viejo amigo. Para el ala del olvido de Ibeltal. No es desconocido. Extrae energía de la tierra con tranquilidad. Para fortalecerte. Más tarde, llegará el momento de contraatacar. Pero esta vez. Las cosas parecen ser diferentes. Ala del olvido de Ibeltal. Más fuerte que nunca. Contiene energía de color rojo oscuro. Más fuerte que nunca. Y la velocidad es rápida. No puedo esquivar nada. Yo, yo tilde. El ala del olvido golpea a Xerneas. Esto no puede evitar hacer que Xerneas. Hubo un lúgubre grito de venado. La parte impactada dejó heridas evidentes. Rojo oscuro, que representa la energía marchita. Erosionando constantemente su cuerpo perfecto. Ese golpe la dolió mucho ahora. Pero esto. Solo el principio. El rápido aumento de energía de Ibeltal. Oblivion Win se lanza de nuevo. Xerneas nunca tuvo tiempo de aumentar sus habilidades. Esquiva por todas partes. En la batalla entre los dos bandos. Desde el principio. Xerneas estaba completamente en desventaja. Ad cuando dos Pokémon Aura pelean. Elite Four de la región Carlos. Jimmy, Wickström, Trasna. Ven a apoyar. Carlos es el jefe de la región Elite Four. Trasna usando Pokémon Dragon. Preguntado en voz alta. Gran duque Caluni, ¿cómo está la situación ahora? Calune frunció el ceño. Abrió la boca y dijo. La situación es muy pesimista ahora. Aunque, como dice la leyenda, Xerneas vino a luchar contra Ibeltal. Pero Xerneas, el dios de la vida, estuvo en desventaja desde el principio. Trasna se sorprendió. ¿Cómo? Dos Pokémon deberían tener la misma fuerza. Xerneas debería aprovechar el atributo. Puedes reprimir a Ibeltal. Calune sacudió la cabeza en silencio. Trasna y otros. Todos miraron hacia el campo de batalla. Como dijo Calune. Mientras Ibeltal vuela por los aires. Atacar constantemente. Ve tras Xerneas corriendo por el suelo. Xerneas ocasionalmente se defendía. Solo la intensidad del retroceso. Obviamente más débil. Ibeltal lo rompe fácilmente. Caluni miró a los Elite Four que vinieron a apoyarla. Solo hay tres personas en el lugar. Frunció el ceño y preguntó. ¿Dónde está Elite Paquila, que está a cargo del departamento de bomberos? Trasna vigiló la situación. Él respondió. No lo sé. No puedo alcanzarla, de acuerdo. Caluni respondió a la ligera, pero lo ignoró. Continúe prestando atención. Pónselo sobre dos Pokémon que estén peleando a distancia. Con el tiempo. Ibeltal con la ventaja. Predice de antemano la ruta de evasión de Xerneas. Disparó un ala de olvido. Bombardeó sin piedad al oponente. Yo, yo tilde. Xerneas añadió otra herida. Al mismo tiempo, hubo un grito de tristeza. Adastas que originalmente brillaban en cuatro colores. La luz ya no es tan brillante como antes. Cuerpo originalmente hermoso. Hay dos heridas alcanzadas por el Oblivion Wing. Rojo oscuro, que representa la energía marchita. Corrosión constante. Juntos con. Xerneas estaba originalmente lleno de vitalidad. También se consumía mucho. Sigue así. La derrota de Xerneas era solo cuestión de tiempo. Ibeltal tiene la ventaja absoluta. Y no a Xerneas. Ten un poco de lástima. Ojos rojos como la sangre, extraños. Cargando energía como siempre. Usa la habilidad exclusiva nuevamente, Oblivion Wing. Sido atacado continuamente. Xerneas llegó demasiado tarde para esquivarlo. Oblivion Wing, golpea de nuevo. Yo, yo tilde. Grito miserable de los ciervos. Ecos por todas las montañas. Es diferente a que Xerneas se debilite cada vez más. Ibeltal no parecía descansar en absoluto. Oblivion Wing esta habilidad. Es muy adecuado para las características de Ibeltal Absorb Life. Al mismo tiempo que puede infligir daño a rival. También puede recuperarse absorbiendo la mitad del daño. Entonces Ibeltal se está volviendo cada vez más enérgico. Ibeltal quien acabó con la locura por completo. Lanzando continuamente ataques que pueden aniquilar la vida. Ve a la hermosa Xerneas cubierta de cicatrices. Solo puede acurrucarse en el suelo. Difícil resistir el ataque de Ibeltal. Caluni sacó la pelota bebé. Quiere unirse a la batalla. Ayuda a Xerneas a aliviar un par de cosas. Cuando Caluni estaba a punto de actuar. Agarrado por Quintia. Quintia suspiró en silencio hacia Caluni. Dijo con tristeza. Caluni, es demasiado tarde. Caluni pareció sentir algo. Mira a lo lejos. Xerneas representando la vida. Ha sido completamente confiado a un pozo profundo. Las astas de colores ya no brillan. El hermoso cuerpo está lleno de cicatrices grandes y pequeñas. El vigoroso aliento de vida parece ser absorbido por todos. Ella en este momento. Envejecimiento rápido de la piel. Encarnado en un árbol marchito. Cayó en un sueño profundo. No hay aliento de Xerneas. Tierra estéril. Por todas partes se revela un extraño y aterrador rojo oscuro. ¿Qué tilde? Acompañado por el enloquecido growl de Ibertal. En el corazón de todos, la siniestra premonición comenzó a extenderse. Los rostros de cada uno de los tres elite, Caluni y Quintia. Todo está lleno de vergüenza y desconcierto. Está dicho. El dios de la vida que puede rivalizar con Ibertal. Xerneas ha caído. A ellos. ¿Qué poder hay para detener a Ibertal, dios de la destrucción? Entre la multitud. Sólo Olimpia está sola. Aunque maravillado por el poder de Ibertal. Pero no había ninguna expresión nerviosa en su rostro. Florecen dos flores, cada una de las cuales representa una rama. El laboratorio secreto de Lisandre. Putrefacción. La fuente de la radiante mega evolución, la luz se ha ido. En este momento, Moolin. La oreja se movió un poco. Inmediatamente después, los párpados se movieron. La conciencia volvió lentamente al cuerpo. Lucatilde. Silbido tilde. Lini tilde. Sintiendo el regreso del aliento de Moolin. Todos los Pokémon se reúnen alrededor de Moolin. El enorme Dragonite también miró fijamente a Moolin. Vi que Moolin abrió repentinamente los ojos. Los ojos brillan intensamente. El impulso de todo el pueblo está aumentando. Pokémon a tu alrededor. Involuntariamente dio un paso atrás. Pero pronto, el fuerte impulso y de X de Wai Shen. Rápidamente apretado en el cuerpo. Llamar. Moolin después de despertarse. Siente tu cuerpo. Es como si hubiera sido remodelado. Cero. Las células son increíblemente duras. Parece contener la energía de una bomba. La cantidad total de los tres poderes divinos se ha fortalecido nuevamente. Además, Moolin tiene un presentimiento. Este sentimiento es muy extraño. Era como si hubiera un poder mayor escondido dentro de él. Por el momento no se puede movilizar. Siente el cambio en Moolin. Todos los Pokémon lo miraron emocionados. Lucatilde. Silbido tilde. Lili tilde. Preocupado por sus cambios. Solo el gigante Dragonite, que es tonto y le encanta comer. Ve a Moolin despertarse. Finalmente, ya no es necesario ahorrar comida ni dinero. Agarró los cubos de energía restantes frente a él. Ponlo todo en tu boca. Luego se lamió la cara y se acercó a Moolin. Fusionado con otros Pokémon. Estoy bien. Estoy bien. Moolin sonrió y saludó a su Pokémon. Responde a las inquietudes de Pokémon. Calma al Pokémon. Moolin sacó su teléfono y echó un vistazo. Sin señal. Se estima que Lissandre. Para no ser descubierto. Dentro del laboratorio. Instalé un bloqueador de señal o algo así. ¿Has estado aquí por casi tres días? Se estima que Quintia no podrá encontrarme en tres días, así que tengo una opinión. Moolin sonrió. Luego lidera algunos Pokémon. Sal del laboratorio. Acabo de salir del laboratorio. No pasó mucho tiempo hasta que se restableció la señal. El teléfono móvil de Moolin. Siguió sonando. Elimina con éxito al enemigo Shernias. Los extraños ojos rojos sangre de Ibeltal. Se mudó a Caluni, Quintia y otros que aún tienen aliento de vida. Loco Ibeltal. Solo aniquilará toda la vida. ¿Qué tilde? Ibeltal batió sus alas. Frente a Caluni y los demás en la distancia. Envía un rayo de energía de color rojo oscuro. El Oblivion Win que aniquila la vida es extremadamente rápido. Todos tengan cuidado. Gritó Calle. Y lanzó su Trump Car Gardevoir. Gardevoir, teletransportate. Silvido. Gardevoir teletransporta a Caruni a cien metros de distancia. El resto Quintia, tres élite. Todo bajo su respectiva ayuda Pokémon. Fire 07 se esparció en todas direcciones. Auge. Ala del Olvido de Ibeltal. Caiga en la posición de todos en este momento. Energía extraña de color rojo oscuro. Explota el suelo de un pozo profundo. Lo que es aún más aterrador está en el pozo profundo. El aire fulminante se desborda. Una vez que las flores y plantas circundantes se tocan. Se marchitará rápidamente. Incluso los presentes. Está compuesto por dos campeones de región, tres élites y un Gym Master. Aún no te atrevas a actuar precipitadamente. Ibeltal es capaz de aniquilar los ataques de vida. Tan aterrador y espeluznante. Porque la multitud estaba dispersa y no se atrevía a pelear. La situación rápidamente se volvió unilateral. Ibeltal agitó sus alas y siguió persiguiéndolo. A Caroline y otros. Solo puedo seguir retrocediendo. Gran duque Caluni. Vuelve así. Simplemente retroceda hasta el borde de Ciudad Lumiose. El jefe de los Elite Four, Trasna, le gritó a Caluni. A pesar de que Caluni había emitido una orden antes. Se solicita a los ciudadanos de Lumiose City que evacuen. Hay más de cien mil ciudadanos habitables. ¿Cómo podría ser tan fácil evacuar? Una vez que Ibeltal entré a la concurrida ciudad. Las consecuencias podrían ser desastrosas. En este momento. Caluni revela un campeón de la región. Debida responsabilidad. Apretar los dientes. La orden decía. Tres Elite, te lo ordeno como gran duque de la región Carlos. Únete a mí y deten a Ibeltal. Denles a los ciudadanos de Ciudad Lumiose tiempo suficiente para evacuar. Elite que domina el tipo acero, Yanjue. Golpeó con fuerza la armadura en su cuerpo. Se hizo eco en voz alta. El testamento del gran duque de Caluni. Ejecutado por caballeros leales. Sistema de agua Elite Cini. Cepilló el pelo largo de la frente. Dijo elegantemente. Soy el Elite Four, lo he jurado. Lucha por la región Carlos. Es un honor estar al lado del gran duque Caluni. Trasna, que domina el tipo Dragon. Dijo con una sonrisa. Aunque mi ciudad natal es Celestictone, amo profundamente la región de Carlos. Tres élites, todos lanzaron su Pokémon de batalla principal. Quintia no habló. Simplemente le dio a Caluni una mirada firme. Párate con ella. Olimpia también permaneció en silencio sobre el cuerpo de Caluni. Gracias. Haz gracias a todos. Caluni se sintió conmovida por la reacción de todos. El primero en hablar. Gardevoir Mega Evolution, Daxling Leanne. Garchomp Mega Evolution, así que fluctúa. Mega Evolución del Altar, Mega Evolución de Blastoise, Mega Evolución de Stizor, bajo el liderazgo de Caluni. Todos usaron sus ataques más fuertes uno tras otro. Varios ataques de atributos en diferentes colores. Convergiendo hacia Ibeltal. Auge. Una gran cantidad de ataques de energía. Bundes de diferentes direcciones. Ibeltal no tenía ningún lugar donde esquivar. Fue derribado decenas de metros por una ronda de fuego concentrado. Muy bien. Nuestro ataque funciona. Los hermosos ojos de Caluni parpadearon. La moral del resto de la gente también aumentó, solo fuego concentrado para repeler a Ibeltal. Parece estar diciendo. Incluso enfrentando al dios de la destrucción. Tampoco es invencible. ¿Qué tilde? Ibeltal rechazó. Hubo un grito desgarrador. Con este grito. Aire negro intenso en el aura oscura. Agrega algo de peso. Como dios de la destrucción, Ibeltal, asegúrate. Estos Pokémon débiles. De hecho, le dolió. La dignidad de Dios. Inviolable. Hada aniquilarlo todo. El impulso de Ibeltal aumentó enormemente. Una tierra árida. Parecía estar todo teñido de un extraño rojo oscuro. ¿Qué tilde? De repente. Ibeltal envía un ala del olvido. La velocidad es rápida. Llegó al extremo. El ojo humano. No puedo reaccionar en absoluto. Esta vez era el objetivo de Ibeltal. Es el estizor más lento de Wickström. Estizor con una pesada armadura roja de Oreburg. La respuesta no fue oportuna. Sé golpeado directamente por Oblivion Wing. Estizor golpeado por el ala del olvido. Sin luchas. Tampoco gritos de dolor. Bajo la sombra del rayo rojo oscuro de la muerte, 3,5 alas de la muerte. La vitalidad se absorbe. Convertido en una estatua de piedra gris sin vida. Estizor gigante. Serie de acero elite Wickström. Rápidamente corrió hacia Estizor. Estizor. No me asustes. Contéstame rápido. El estelerite gritó en voz alta perdido. Desafortunadamente, Estizor se convirtió en una estatua de piedra. No puedo responder en absoluto. Ante un ataque tan extraño de Ibeltal. El espíritu de lucha que Carni y los demás reunieron hace un momento. Se disipa instantáneamente en la nada. A Wickström desconsolado. Y eso no provoca ninguna lástima por parte de Ibeltal. Los humanos y los Pokémon también son buenos. Frente al dios de la destrucción. No habrá ninguna diferencia. Dios no mostrará misericordia a los débiles. Un saludo a Wickström. Solo una mosca molesta. ¿Qué tilde? Ibeltal volvió a batir sus alas. Oblivion Wing, volando de nuevo. El ataque estaba a punto de alcanzar a Wickström. Caluni gritó. Gardevoir, usa teletransporte con el señor Wickström. Sana tilde. Gardevoir convocó superpoderes. Teletransporta instantáneamente a Wickström lejos. Apenas esquivó el ataque del Oblivion Wing. Todos presten atención. Si no puedes detener a Ibeltal. Los ciudadanos de Ciudad Lumiose detrás de ellos y sus Pokémon. Tendrá 26 como Stithor. Gritó Calune. Inmediatamente despertó la atención de los demás. Después, todos continuaron comandando a sus Pokémon. Desata una variedad de ataques de energía. Auge. 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 Durante un rato, el rugido continuó. Ibeltal es prendido fuego. Eso no me importaba en absoluto. El ala del olvido hace un momento. Ha absorbido la fuerza vital de Stithor. La lesión también se ha recuperado. Mientras pueda seguir absorbiendo. A entonces podrá seguir luchando. Ibeltal en lo alto del cielo. Las alas vuelven a vibrar. Libera la icónica Oblivion Wing. Esta vez, fija el objetivo. Gardevoir de Calune. Gracias a las habilidades del departamento de Gardevoir Firey. Capaz de causarle un daño excepcional. En el lado defensivo. Teletransportarse en Gardevoir. También puede salvar a otros Pokémon que lo esquiven a tiempo. El ataque de Ibeltal se produjo por coincidencia. Carolina en este momento. Comando al lado de Gardevoir. Sanatilde. En los ojos de Gardevoir apareció el pánico. Hace apenas un segundo. Ella simplemente usó un movimiento llamado Datsling Leanne. Golpea a Ibeltal. Hay un vacío de habilidades en este momento. Energía acumulada en un corto periodo de tiempo. No se puede teletransportarla lejos con Calune. Al ver que el ataque está a punto de precipitarse hacia el frente. Llegan este el elite Wickstrom y su Provopas. Empujó a Calune y su Gardevoir. Y su Provopas. Bloquea el ala del olvido que destruye la vida. En un instante. Wickstrom y Provopas. Convertido en una estatua de piedra sin vida. Señor Wickstrom. Callie gritó. Lástima. La estatua no respondió. Pasa este tiempo. Las heridas de Ibeltal por el fuego concentrado. Ad fue restaurado nuevamente. Calune aún no había tenido tiempo de llorar. Ibeltal vuelve a interpretar a Oblivion Wing. Situación de guerra. Comience en una dirección y vierta rápidamente. Con la estatua de piedra del avatar de este el elite Wickstrom. El poder de combate de Calune se debilitó. Sistema de agua elite Fini. Dragón elite Grasna. Ellos y sus Pokémon. También todos golpeados por el Oblivion Wing. Se convirtió en estatuas de piedra gris. Pokémon de Calumi y Quintia. Aunque no ha habido ninguna reducción. Pero en la batalla. También consume una gran cantidad de energía. Siempre use Gardevoir teletransportado. La energía del cuerpo se agota. Ya no se puede mantener la forma de Mega Evolución. Garchomp de Quintia. Aunque todavía puede mantener la forma Mega Evolución. Es solo que ya no puedo soportarlo. Pero lo que los desespera más. Es la fuerza y la energía de Ibeltal. Parece interminable. Como si no importara cuánto luchara. Tampoco sirve de nada. Un aura oscura que cubre el cielo y el sol. Parecía cubrir todo el cielo. El bloqueo de Ibeltal en el Gardevoir de Caluni nuevamente. Como siempre al usar Oblivion Wing. Carolina lo sabía. Su Gardevoir está cerca del límite. Ya no puedo luchar. Para proteger a Gardevoir. Caluni sacó la pelota bebé que contenía de Gardevoir. Presiona el botón de arriba. Después de un destello rojo, Gardevoir anotó. Gardevoir, siempre me proteges. Esta vez es mi turno de protegerte. Finalizado. Caluni ignora el ataque del Oblivion Wing. Haz tu mejor esfuerzo para sostener la pelota bebé en tu mano. Lanzarse hacia la distancia. Aunque no sé si esto podrá evitar el ataque de Ibeltal. Pero este es caro 077 ni. Lo último que puedes hacer por ti mismo es Gardevoir. Estallido. Carga a la pelota bebé de Gardevoir. Estalló en el aire. Gardevoir se liberó de la pelota bebé. A Gardevoir le encantaría utilizar teleport. Quiero teletransportar a Caluni lejos. Pero indefenso. El teleport que suele estar a la mano. En este momento, debido al agotamiento de la energía, ya no se puede utilizar. Sanatilde. Ver que Caluni está a punto de ser golpeado por Oblivion Wing. Gardevoir dejó escapar un grito desgarrador. Ver a mi buena novia. A punto de convertirse en piedra. Kintia empujó a Garchomp salvajemente. Puede su Garchomp. También agotado. No se puede atacar cuando viene. Salva a Caluni. En este momento crítico. El aura oscura de la oscuridad. Apareció una luz blanca. Un dragón blanco sagrado lanzó un fuego divino que pareció destruir el mundo. Haz justo cuando pensaba Caluni. Ella será la misma que los tres élites que cayeron. Se convertirá en una estatua de piedra sin vida. Cerró los ojos con desesperación. Cuando esperas con tranquilidad. Una mano grande la agarró por la cintura con fuerza. Después. Incluso abrazó todo su cuerpo. Pronto. Había un viento silbante en mis oídos. En el momento en que Caluni abrió los ojos sorprendida. Vi una hermosa cara de perfil. ¿Malera, Mulín? Caluni exclamó sorprendido. Entonces mírate a ti mismo. Celebrado en el pecho ardiente de Mulín. Cabalgando juntos sobre el cuerpo de Residan. ¿Estás bien? Mulín miró fijamente el campo de batalla y preguntó. No, no pasa nada. Carne y respondió rápidamente. Eso es bueno. Bailón, cae al suelo. Mulín se comunicó con Residan debajo de su asiento con tres poderes divinos. Rugido tilde. Residan dejó escapar un melodioso grito de dragón. Mirando a Ibeltal con recelo. Uno. Siga a las instrucciones de Mulín. Vuelve al suelo desde el cielo. Vuelve con Mulín en el suelo. Deja ir a Carolina. Dar de Boir que acaba de dejar escapar un grito de tristeza. Ad rápidamente corrió al lado de Caluni. Él la abrazó con fuerza. Quintia también es tendencia en Dar Chomp. Rápidamente se acercó al lado de Mulín. Lo siento, algo pasó estos dos días. Demorado. Hablo contigo más tarde. Apártate, déjamelo a mí. Mulín le dijo a Quintia. Quintia también sabía que ahora no era el momento de charlar. Abrió la boca y dijo. Ten cuidado. Luego se llevó a Caluni, que sobrevivió a la catástrofe. Pasó atrás. Al mismo tiempo. Mulín sacó la pelota bebé. El resto de Pokémon son liberados. Confesión. Xiao, Darkrai, Silver, Gran Hombre. Usted es responsable de protegerlos. Aunque los Pokémon de tu propio equipo. La pequeña Lugía, que tiene el nivel más bajo, también ha alcanzado la cima del campeonato. El Dragonite gigante de mayor rango. Alcanzó el dios mediano del tercer nivel. Pero comparado con Ibertal. Todavía hay una gran brecha. Luka tilde. Silbido tilde. Lili tilde. Ait tilde. Algunos Pokémon estuvieron de acuerdo respectivamente. B con Cintia. Servir como la defensa más fuerte. Después de arreglar las cosas. Los ojos de Mulín. Ojos puestos en Ibertal. Ad ojos investigadores activados. Los datos del oponente aparecen automáticamente en la mente. Pokémon. Ibertal. Atributo. Malvado. Volador. Habilidad. Aura oscura. Bajo la influencia de esta aura, todos los movimientos de tipo oscuro se vuelven más fuertes. Nivel. 89. Nivel 2. Pico de Dios. Habilidades. Grumido. Pulso oscuro. Corte aéreo. Fuerza fantasma. Ataque al cielo. Puñetazo suker. Psíquico. Habilidad exclusiva. Ala del olvido. Condición de competencia. Frenesí. El Pokémon se ve afectado por otros factores y cae en un frenesí incontrolable. Condición de competencia y pierde la cabeza. Observaciones. Cuando las alas y las plumas de la cola están extendidas y la luz roja brilla, absorberá la vida de la criatura, puede tomar otra vida, acabar con la vida y esparcirla. ¿Violento? Tenga en cuenta la condición del concurso de Ibertal. Moulin no pudo evitar pensar profundamente. Exactamente la misma situación que la de Pokémon Riot en Viridian Forest. ¿Será que los Rockets se han unido a la región Carlos? Justo cuando Moulin estaba pensando. Ibertal el alboroto. Es difícil aguantar el deseo de atacar en mi corazón. Terremoto violento con doble ala. Desata el ala del olvido que destruye la vida. Los ojos de Moulin se congelaron. El conductor dijo. Bailon, activa el modo overclocking. Usa fusión flare. Rugido tilde. Santo residan. Como la cola del motor de un avión. Girando salvajemente. La energía del fuego surgió violentamente. El cielo está lleno de fuego. Se formó un gran fuego divino de castigo. El fuego del castigo de Dios chocó con el ala del olvido del color rojo oscuro y se entrelazaron. Las dos corrientes de energía se aniquilan y anulan mutuamente. Pasa la primera ronda de colisión. Ataques de ambos lados. Ad ninguno de los dos puede causar daño al oponente. También son el pináculo de los dioses del segundo nivel. La primera ronda quedó empatada. Ambas partes parecen estar en equilibrio. Pero, de hecho, hay otro punto crucial. La razón por la que Ibeltal puede mantener una efectividad de combate tan fuerte. Eso es porque Oblivion wing golpea a rival. Puede absorber la vitalidad del oponente. Eso es algo así. Similar a la función Leigh Slice del juego. Pero una vez no puedes absorber vida. Entonces la efectividad del combate se reducirá considerablemente. Por otro lado. Transformado después de Vividian Forest Riot, la fuente de la mega evolución. Los tres poderes divinos en el cuerpo de Mulin. Alcanzó completamente un nivel asombroso. Un resorte móvil adecuado. ¿Lucha energética? Casualmente. Este es su fuerte, el Zao de Lee. Después de una colisión. Mulin habló de inmediato. Reshiram, sigue usando fusión Flare. Rugido tilde. Reshiram lleno de energía. Activa constantemente el modo Overclocking. Las llamas se organizaron sin parar. Cayendo por el cielo lleno de llamas. Pd. Por cierto, el tamaño y habilidad de la bestia. El primero es el tamaño, el Groudon oficial mide solo 3,5 metros de altura. Esto es demasiado breve, completamente inconsistente con la ambientación del dios de la tierra. El segundo es la habilidad, lo configuré como un dios de primer nivel. Solo Rayquaza, Kijerdi, Kyurem, Oro, Lugía, hermanos mayores con hermanos pequeños. No listados uno por uno. Ad cuando Mulin trajo a Reshiram a la refriega. La atención de Ibeltal. Totalmente atraído por ellos. Caluni, Kintia, Olimpia y otros. Ya no te preocupes porque Ibeltal te persiga. Además, los Pokémon superpoderosos de Mulin están a su lado. Protégelos. La sensación de seguridad es abrumadora. Caluni rescatado por Mulin. Meimou ha estado observando el campo de batalla. Mulin dirige con calma. Además de Rayquaza, el señor de elevarse en el cielo, Mulin también ha sido reconocido por Reshiram, el dragón de la verdad. Se puede reconocer por dos leyendas. En todo el mundo Pokémon, Mulin debería estar solo. Los ojos de carne y parpadearon levemente. Hay una pizca de admiración en el tono. En efecto. Mulin es el único que puede ser reconocido por las dos leyendas. Kintia está siete puntos orgullosa y tres puntos envidiosa. Por cierto, Kintia. Recuerdo que dijiste eso cuando estabas en la región de Teselia. La torre espiral del dragón en la que entraste con Mulin. ¿Cómo obtuvo Mulin la aprobación de Reshiram en ese momento? Los hermosos ojos de Caluni brillaron levemente. En cuanto a cómo Reshiram reconoció a Mulin. Muy interesado. Después de todo, ¿quién no querría domesticar leyendas? Si puedes aprender el método 747 de Mulin. Quizás sea útil en el futuro. Frente a la pregunta de Caluni. El rostro de Kintia estaba un poco deprimido. De hecho, como dijo Caluni. Ella es la torre espiral del dragón a la que entró Mulin. Pero el santo y elegante dragón blanco en ese momento. De principio a fin. Ni siquiera la miré. Ad Mulin fue seleccionado directamente. ¿Cómo decir punto y? Es solo que Reshiram hizo una pregunta. Después de que Mulin respondió. Y luego, sometido, Kintia dijo simplemente. ¿Tan sencillo? Responde la pregunta, ¿puedes conquistar Reshiram? Caluni miró con incredulidad. Kintia enfrenta las dudas de su mejor amiga. Agitó la mano con impotencia. Eso también está bien. ¿Real o falso? Si esto es lo que dijo alguien más. Caluni definitivamente pensaría que la otra parte la estaba engañando. Real. Kintia vio la expresión exagerada de Caluni. Si díselo. Fue entonces cuando Reshiram estuvo dispuesto a seguirlo. Mulin no estuvo de acuerdo de inmediato, Kjag. En su lugar, considere hacerse cargo una y otra vez. Caluni probablemente se sorprendería aún más. Mire hacia Reshiram y la batalla con Ibeltal. Para hacer frente al fuego del castigo de Dios, que está lleno de energía de fuego. Ibeltal sólo se puede utilizar. El mismo nivel de Oblivion Wind para contraatacar. Pero frente a Mulin, el resorte en movimiento. La energía de Reshiram es casi infinita. El modo Overclocking acumula energía alocadamente. Un movimiento Fusión Flare acaba de caer. Conectese inmediatamente al siguiente movimiento. Todo el campo de batalla se llenó de llamas. Provocando un rápido aumento de la temperatura. ¡Bum! El Fusión Flare que nunca se detiene. Golpeó a Ibeltal. Cítilde. Ibeltal dejó escapar un gemido. Para Ibeltal. Ad Mulin no se contuvo en absoluto. Tal como lo hiciste antes con otros Pokémon Rampaje. Sólo aturdirse unos a otros. Entonces es posible tener una buena conversación o tratamiento. Un golpe. Mulin volvió a hablar. Tragón blanco, llamarada azul. Rugido Tilde. Reshiram dejó escapar un melodioso grito de dragón. El cielo se llenó de llamas. Todo convergió en él. Como si llevara una capa de armadura hecha de llamas puras. Entonces. Estalló un impulso poderoso. Corrió hacia Ibeltal con todas sus fuerzas. Ibeltal quien recibió golpes seguidos. No puedo esquivarlo en absoluto. Sólo puedo encoger las alas. El fuego divino del oso Reshiram. Auge. Impacto poderoso. Presiona a Ibeltal directamente contra el suelo. Se rompió un enorme pozo profundo. Mientras tanto, el dios de Irán se ha ido. También transferido al cuerpo de Ibeltal. Fuego de Tarso. La quema de la superficie del cuerpo de Ibeltal continuó sin cesar. Causa las plumas de sus alas. Parte de ella fue quemada. ¡Qué tilde! Ibeltal sale del pozo profundo y vuela desesperadamente. Sal del alcance de ataque de Reshiram. No puede ser absorbido usando el Oblivion Wing. Actualmente es un hermano menor. Pronto, Ibeltal fue bombardeado sucesivamente. Mira a Mulin. La razón por la que Reshiram puede atacar sin parar. Todo por culpa de Mulin. Le ha estado enviando energía. Y los tres poderes divinos que surgen en Mulin. Para Ibeltal. Es un cautivador mortal. Si puedes absorber. Lesiones previas. Recuperate en un instante. Piensa aquí. Ibeltal que sigue esquivando las llamas. Se volvió hacia Mulin abruptamente. Se envía un ala del olvido. Energía de color rojo oscuro. Ataque rápidamente en dirección a Mulin. Frente al rayo de luz rojo oscuro que exuda un aura fulminante. Reshiram rápidamente volvió a la defensa. Bloqueado frente a Mulin. Escupe Shenuo. Neutraliza el ataque de Ibeltal. Rugido tilde. Reshiram cambió del melodioso grito del dragón anterior y se convirtió en raje. Los ojos del color de Cianuot pueden ver claramente. La ira está saltando. Ibeltal, no hables de artes marciales. Santo y agraciado Reshiram. Enojado. Adelantenlo, por los verdaderos valientes que lo atacaron. La dignidad de la bestia, ¿la quieres? Al mismo tiempo. Rayquaza, el señor de elevarse en el cielo, flotando sobre la capa de ozono. De repente abrió los ojos del dragón dormido. Aunque esté durmiendo. Pero él le presta atención a Mulin todo el tiempo. Originalmente, el poder del nivel de Ibeltal. Reshiram es suficiente para afrontarlo. Rayquaza no quería hablar con él. Pero el problema es. Ibeltal realmente hizo un movimiento con su heredero Mulin. Rayquaza balanceó su cuerpo de 100 metros. Volando hacia la dirección de Mulin a gran velocidad. Ad Mulin se atacó a sí mismo por Ibeltal. No creo que haya ningún problema. Después de todo, Ibeltal en este momento. Ha caído en un frenesí. Entrenador de ataque. Para encontrar un gran avance. ¿No es normal? Solo manténlo bajo. ¿No sería mejor? Pero para la Iridan que está en la batalla. La acción de Ibeltal hace un momento. Es el desprecio de Kiwagwo. Para proteger y llevar a cabo la voluntad de los verdaderos valientes. Es el deber del dragón de la verdad. Si aún no te has acostado. El verdadero valiente ha sido asesinado. Eso también implementa la verdad del pedo. Rugido tilde. Un Reshiram furioso. Como para dejar pasar el aire circundante. Todo quemado. Plumas blancas y sagradas en el cuerpo. Parecía estar manchado con una capa de llama roja. Rápidamente lanzó un impacto hacia Ibeltal. Auge. Choque violento. Volvió a golpear a Ibeltal. Bombardea al oponente hasta tirarlo al suelo. Reshiram no se detuvo. Como la cola de un motor. Gira como loco. Simplemente abre la boca y obtendrás una fusión flaré caliente. Explosión hacia Ibeltal en el pozo. Frente a una serie de poderosos ataques. Ibeltal solo puede plegar sus alas. Encarnado en un capullo. Resiste el ardor de la llama. Varios bombardeos de llamas consecutivos. Haz las plumas del cuerpo de Ibeltal. Todos fueron quemados por las llamas. Él en este momento. Es como un pollo de corral al que le han despojado de sus plumas. Ya no hay poder del dios de la destrucción. Reshiram enojado. El ataque utilizado es demasiado aterrador. Ibeltal salió volando del hoyo. Alerta inmediatamente a Reshiram. Cuidado con el nuevo ataque del oponente. Vi a Reshiram, todavía furioso. Simplemente ocultó su ira y no volvió a atacar. Más bien, está al margen. Lo miró en silencio. Justo cuando Ibeltal se preguntaba. Desde lo alto. Llegó el poderoso Longway. Rugido tilde. Hubo un rugido de dragón que implicaba ira. Resuena a lo largo de elevándose en el cielo. Raikwaza. ¿No está Raikwaza en la región de Oen? ¿Por qué él está aquí? Calune miró con incredulidad. ¿Podría ser que Mulín lo convocó? Quintia recordó de inmediato que fue Mulín quien lo hizo. Pero pronto. Ella rechazó su propia idea. A juzgar por la situación que Reshiram reprimió hasta el final hace un momento. Ibeltal perdió, era solo cuestión de tiempo. Mulín no necesita hacer nada más. ¿Podría ser porque Ibeltal atacó a Mulín hace un momento? ¿Por eso Raikwaza vino a ayudar? Calune y Quintia intercambiaron miradas. Ninguno de los dos puede entenderlo. ¿Por qué Raikwaza está aquí? Escuela secundaria. Tres niñas. Olimpia miró a Raikwaza distraídamente. Adubo ligeras ondas en los ojos. ¿Por qué Raikwaza está aquí? Mulín tampoco lo sabía. Obviamente no lo llamó. ¿Podría ser que Raikwaza acaba de pasar? Antes de que Mulín pudiera pensar en ello. Raikwaza hizo un movimiento. Señor de elevarse en el cielo Raikwaza. Hubo un rugido de dragón. Solo este rugido de dragón. Dirigido a Reshiram. Culpé a la otra parte por no cumplir con su deber de protección. Enfréntate a la culpa de Raikwaza. Reshiram no se atrevió a refutar. Señor de elevarse en el cielo Raikwaza. Pero hay una existencia un nivel superior a él. Después, el enorme dragón Bol de Niekonkzao. Entonces mira fijamente. Y Beltal, que fue quemado hasta convertirlo en un pollo salvaje. Inumerables oleadas de turbulencias. Truenos destellan en el cielo. El símbolo de Delta se ha vuelto extremadamente deslumbrante. Dragón poderoso, poderoso. Ese fue el preludio antes de que Raikwaza usar a la habilidad exclusiva Dragón Ascent. Y pedir flores y... De repente. Raikwaza balanceó su cuerpo de 100 metros. Rodeado por Wajun Tunder. Lanzamos el ataque más fuerte contra Ibeltal. Ibeltal se quemó hasta los cimientos. La respiración está bloqueada por el Raikwaza Locon de alto rango. No puedo esquivarlo en absoluto. Auge. Las montañas temblaron por un rato. Es como una montaña que se desmorona y un río que se seca. Raikwaza con todas las fuerzas. Tome a Ibeltal directamente. Explosión en el polvo. Ara en el humo. Raikwaza ignora por completo a Ibeltal. Vuela directo. Rugido tilde. El agudo canto del dragón resonó nuevamente en todo la elevación en el cielo. Cero. Ibeltal ya estaba gravemente herida. Toma otra ronda del dragón Ascent de Raikwaza. Completamente derrotado. Retransformado en un capullo de destrucción. Terminado Ibeltal. Raikwaza le dio a Residam una mirada profunda. Luego, el cuerpo divino de cien metros volvió a balancearse. Regreso a los nueve cielos. Justo antes de partir. Raikwaza activa la telepatía. Tuve una conversación con Mulín. Mulín dólar, protégete a ti mismo, ¿qué te pasa? Solo llámame, saber que Raikwaza se preocupa por sí mismo. Solo vine aquí para ayudar. Las comisuras de la boca de Mulín se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa. Raikwaza, tienes una linda personalidad. Lo puede hacer. Primero culpado por Raikwaza. Entonces Raikwaza se robó el protagonismo. Residam está muy enojado. Todos estos. Todo atribuido a Ibeltal, que no habla artes marciales. Incluso si la otra parte se convirtiera en un capullo. Residam, no lo dejes ir. Escupe el fuego del castigo de Dios. Ardor constante. Es como si se fueran a asar unos a otros. Para aliviar la depresión en mi corazón. El capullo de destrucción que originalmente emitía aire negro. Después de los esfuerzos de Residam. Quemado y rojo. Estimado Ibeltal en el interior. Ya está, espolvorea un poco de comino en polvo y ya podrás comer pollo asado. Bailón, es casi suficiente. Mulín lo saludó con la mano. Oye Tilde. Cuando Mulín habló. Residam entonces abandonó el ataque. Regresar. Santo Lucas emanó de Residam. Pronto, vuelve a la piedra de luz. De vuelta a las manos de Mulín. Al mismo tiempo, todos terminaron la batalla. Se reunieron alrededor de Mulín uno tras otro. Mulín. Estás bien. Quintia rodeó a Mulín. Está bien, estoy bien. Está bien. Asegúrate de que Mulín esté bien. Quintia se sintió aliviada ahora. El otro lado. Caluni 660 caminó hacia los tres élites que se habían convertido en estatuas de piedra. Abatido. Señor Wickstron, señor Jimmy, señorita Drasna. Lo siento. Todo es porque no tengo suficiente habilidad. Eso es lo que te hizo ser así, mientras habla, presionando los hermosos ojos de mí. No puedo evitar derramar lágrimas de tristeza. Ver a una buena novia tan triste. Quintia se abrazó. Dejemos que Caluni apoye la cabeza en su hombro y llore amargamente. Desde que comenzó el evento. Olimpia que no ha hablado mucho. Mirando el hermoso rostro de Mulín. Dijo débilmente. Se dice que Cernias puede curar la herida dejada por Ibeltal. Profesor Mulín reconocido por Ralkuaza y Residan. Tal vez tú también puedas sentir algunas vibraciones con Cernias. La razón por la que Olimpia lo dijo. Eso es porque ella puede percibirlo claramente. A del cuerpo de Mulín. Contiene una fuerza poderosa. Comparada con Sabrina que no sabe cómo usar su superpoder. Olimpia está muy familiarizada con el uso de superpoderes. A través de la batalla entre Residan y Veltal hace un momento. Podía sentirlo vagamente. La energía en el cuerpo de Mulín. Flujo continuo a Residan. Ayuda a Residan. Condensa y restaura rápidamente la energía. Las palabras de Olimpia. Dejemos que Caluni y Quintia se miren. Todos concentrados en él. Punto punto punto. Caluni miró a Mulín con lluvia. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Quintia hizo lo mismo, mirando a Mulín. Mulín no respondió. En cambio, miró profundamente a Olimpia. Luego, bajo la mirada esperanzada de las dos mujeres. Caminó hacia Xernias, que se había convertido en un árbol marchito. Troncos de árboles desnudos. Corteza podrida. Todo el árbol está sin vida. Pon tu mano suavemente sobre la corteza que parece caerse tan pronto como la tocas. Al mismo tiempo, se vertieron en él los tres poderes divinos. Gradualmente. El árbol marchito empezó a cambiar. Un capullo verde brotó del árbol. Con la infusión de los tres poderes divinos. La corteza vieja se cae. Exponiendo un grueso tronco de árbol. Se tomó un tiempo. Debería estar bien. Mulín retiró la mano. Junto con las tres chicas. Mirando el árbol que ha renacido. El gran árbol brilla con cuatro colores de luz. A los ojos de todos. El gran árbol se transforma en Xernias. Sobre Xernias. Aunque las heridas que dejó la batalla siguen ahí. Pero en ese momento, ella ya no estaba débil. Ard cultiva por un tiempo. Será sanado. Lleno de vitalidad. Se activó nuevamente debido a los tres poderes divinos. Xernias alto. Para Mulín, se inclinó a cuatro patas. De rodillas. Yo, yo tilde. Xernias envió un grito de ciervo en agradecimiento a Mulín. Mulín sintió algo. Extiende la mano y acaricia las relucientes astas de Xernias. Xernias también estiró la cabeza con sensatez. Deja que Mulín toque más cómodamente. Mientras tanto, Mulín y Xernias. Era como si se hubiera establecido un vínculo. Xernias, ¿puedes devolverlos a la normalidad? Mulín habló en voz baja. Xernias era el más dulce que jamás había visto. La bestia más gentil. Yo, yo tilde. Xernias, arrodillado en el suelo, se levantó. Hubo un grito de ciervo en el aire. Toma sus pies como origen. La vitalidad se dirige hacia el entorno. Balancearse como ondas de agua. Hierba, corriendo hacia el suelo de nuevo. Las flores también revelan su belleza original. Wickström petrificado, Jimmy, Trasna. Y sus Pokémon. Todos volvieron a la acción. Señor Wickström, señor Jimmy. Señorita Trasna. Caluni pasó de la tristeza a la alegría. El nombre de las tres élites fue pronunciado con sorpresa. Muchas gracias. Mulín le sonrió a Xernias. Un Pokémon capaz de resucitar a los muertos. Excepto Xernias. Y el fotógrafo O. Aunque O es capaz de resucitar a los muertos. Pero no puede regenerar la tierra. Xernias es capaz de hacer esto. No es fácil. Por supuesto, con el débil poder de lucha de las callinas de Xernias. O estima un fuego sagrado. Puedes abrumarla fácilmente. En última instancia, o su autoridad respectiva es diferente. Profesor Mulín, gracias. Gracias al profesor Mulín. Recuperarse del concurso petroquímico condición 3 elite. Después de la charla de Caluni. Todos dieron un paso adelante para agradecerle a Mulín. Florecen dos flores, cada una de las cuales representa una rama. La razón por la que Ibeltal se despertó temprano. Luego ingresa a la violenta condición de concurso. Todo se debe a Lissandre del Team Flaré. Usó el método que le enseñaron los Rockets. Despierta de Ibeltal. Luego a todo el proceso de ser golpeado duramente y finalmente obligado a caer en un sueño profundo. Equipo Flaré de principio a fin. Todos están utilizando la tecnología de proyección holográfica que desarrollaron para tener una vista panorámica. En la base secreta del Team Flaré. Lissandre, que vio todo el proceso ante sus ojos. Expresiones complejas. En ese momento, llegó una voz femenina. Teniendo una habilidad tan poderosa, no es de extrañar que Giovanni tenga tanto miedo. Debemos unir a todas las organizaciones para enfrentarlo. Mientras él esté allí, todas las organizaciones harán planes. Todo es en vano. Hablador. Se trata de la Elite Four Paquila de la región Carlos. Paquila es uno de Elite Four 2, 1. Asimismo, también es miembro del Team Flaré. Simplemente está escondido más profundamente. Lissandre dijo. De hecho, es reconocido por las dos leyendas de Rayquaza y Residán. Se puede decir que no hay nadie antes. Sin embargo, ambicioso Giovanni. No me rendiré tan fácilmente. Ahora la acción del lado de Kirush. Ya ha sido cosechado. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que podamos ver un drama más emocionante. Después de que Lissandre terminó de hablar, la gente bajo el mando de rival hizo un gesto con la mano. Orden de continuar. Monitorea los movimientos de Mulin en tiempo real. Tan pronto como abandone la región de Carlos, lanzaremos la operación para capturar Hiltal. Sí. Con Hiltal reencarnado en un capullo de destrucción. Gernias devolvió la vida a la Tierra. Este incidente también ha llegado a su fin temporalmente. Alianza Carlos, anunció que la crisis ha sido resuelta. ¿Cómo solucionarlo? Carlos Alianza no ha hecho ningún. Para no causar malestar entre la gente de la región Carlos. Se formó un expediente ultrasecreto. Circulación interna dentro de la Alianza. La ciudad de Lumiose ha recuperado su antigua prosperidad. Lin y Quintia también regresaron a la espaciosa villa Contest de Caluni. Caluni está temporalmente ausente debido al trabajo de albergar Lumiose City. Dentro de la habitación. Quintia abrazó a Mulin y le preguntó. Habla. ¿Dónde has estado estos dos días? ¿Por qué no me informaste con anticipación? Para el interrogatorio de Quintia. Mulin dijo. Informe al líder. Esta vez fue una emergencia, le conté bruscamente a Quintia lo que pasó. Es solo que hay algunas cosas que la parte de vida no mencionó. 26. Quintia se miró la boca. Tarareó y dijo. ¿Por qué Olimpia? ¿Te llaman la hija de tu destino? No se me permitió encontrarte en ese momento. Di qué regalo del destino estás recibiendo o algo así. ¿Niño del destino? Mulin no conoce Olimpia. ¿Qué le dijeron a Quintia? Pero no quería insistir demasiado en el tema. Tomó la iniciativa de decir. Tú también lo sabes. Los que se dedican a lo psíquico son un poco dioses. Di algo que no entiendas a propósito para ignorar a Irocto. Incluso si realmente soy un hijo del destino, no me importa en absoluto. Lo que más me importa es mi otra identidad. Mientras hablaba, Sleppy parecía misterioso. Esto despertó inmediatamente el interés de Quintia. Sostenga el brazo de Mulin. Preguntó con curiosidad. ¿Tu otra identidad? ¿Qué es? Mulin se puso un par. ¿Qué? Parece que no lo sabes. Dijo. ¿Cuál es mi identidad más importante? ¿No lo sabes? Mulin no dijo nada, pero Narona se interesó cada vez más. Sacudiendo la cabeza. No lo sé. Mulin rascó la pequeña nariz de Quintia. Petingli dijo. La identidad que más me importa y valoro. Por supuesto que es la identidad del marido de Quintia. Pequeño idiota tilde. Odio tilde. Fue regañado por Mulin. Quintia no estaba enojada en absoluto. Especialmente escuchar a Mulin con infinita ternura. Al decir las tres palabras pequeño idiota. Toda la persona está demandada. Apoyando suavemente su cabeza sobre el hombro de Mulin. Mulin continuó diciendo con voz magnética. Lo que más espero ahora. Es el partido de clasificación del campeonato. Porque una vez que se acabe. Reunirnos según lo planeado. Tú eres mi novia. MMM tilde. Quintia, sosteniendo el brazo de Mulin, resopuló suavemente. Esposo tilde. ¿Tienes la boca cubierta de miel? ¿Por qué tan dulce tilde? Mulin abrazó a la niña en sus brazos. Dijo en voz baja. No importa lo dulce que sea la miel. No es tan dulce como mi pequeño bebé. Hay un dicho. Una persona cercana al vermellón es roja. Y una persona que entra en ti es dulce. Quintia escuchó las palabras. Con los ojos muy abiertos por dentro. Lleno de miradas tiernas. Mirando a Mulin. Dijo tiernamente. Esposo tilde. Estás un poco raro hoy tilde. Mulin. ¿Qué pasa? Quintia respondió con delicadeza. Es tan lindo tilde. Historia de amor rústica, ¿no? Mulin abrazó a Quintia en sus brazos de inmediato. Quintia también abrazó el cuello de Mulin con su revés. Mulin inclinó su peso y dijo. Cariño, ¿estás comiendo demasiados dulces estos días? ¿Engordaste? Quintia se miró a sí misma. Respondió. No, ¿por qué dijiste eso? Mulin dijo con una sonrisa. Debido a que estás en mi corazón, la posición es cada vez más pesada. Después de bromear con algunas palabras, Mulin dijo mal. Así es, bebé. Esta vez, si no hubiera llegado a tiempo. Es algo malo tilde. Ver la expresión de Mulin. Quintia probablemente adivinó lo que quería Mulin. Los ojos se pusieron en blanco. Fingiendo estar enojado. Aún tienes el descaro de mencionar. Si llegas más tarde. Tu esposa y yo nos convertiremos en piedras y las compraremos. Cuando me convierta en piedra, veamos qué harás en el futuro. Sí, sí, sí tilde. Mulin dijo inmediatamente. Mi esposa tiene razón. Que mi esposa se asuste. Todo es mi culpa tilde. Quintia parpadeó con sus hermosos ojos. Bromeó. No es suficiente que un simple 260 sepa que está mal. Tienes que tener un castigo antes de poder recordarlo. De lo contrario, volverá a suceder la próxima vez. Finalizado. Quintia empujó a Mulin hacia abajo. Mantuvo su mano baja, sin dejarlo moverse. Mi esposa tiene razón. Mulin dijo con rectitud. Si cometes un error, debes aceptar el castigo. Solo una condición. Cintia estaba feliz. Se puso de pie y dijo. Castigo, ¿crees que es una obra de teatro? ¿Todavía podemos negociar los términos? Mulin rápidamente corrigió sus palabras. Es un error, no es una condición. Esa es una sugerencia inmadura de Tracei. Quintia hizo un gesto con la mano. Dime, ¿tienes alguna sugerencia? Después de terminar de hablar, le dio la espalda. Buscando algo en la mochila. Mulin. Ojalá cuando se corrijan los errores. Muévete con emoción y comprende con razón. Sé inclusivo, Mulin aún no ha terminado. Quintia le arrojó un paquete. Después de ver lo que es. Mulin dejó de hablar. La mañana siguiente. Mulin se levantó temprano. Lidera los Pokémon. Entrena en el campo de entrenamiento. Caluni después de un día ajetreado. También finalmente terminé de tratar con Lumios City. Con Cintia. Desayunando tranquilamente. Oye Tilde. Muy cansado Tilde. Estoy aburrido Tilde. Quintia puso su cabeza entre sus manos. Me comí un trozo de pastel de frijoles rojos con desgana. Calune tomó con gracia un sorbo de su café. Él sonrió y dijo. Ayer estuve ocupado con el trabajo todo el día y no me sentí cansado. ¿Descansaste un día, pero todavía te sientes cansado? Desayuné dos bocados. Una Quintia somnolienta. Acuéstese directamente en el sofá. Dijo casualmente. Tienes razón, pero hay algunas personas que no pueden ser rescatadas ni descansadas. Durante la conversación. Quintia miró significativamente por la ventana. Mulin entrenando con Pokémon. Caluni entendió lo que Quintia quería decir. Su rostro pronto se sonrojó. Quintia vio cambiar el rostro de Caluni. A mí tampoco me importa. Se dijo a sí mismo. Después de dar y dar vueltas durante tanto tiempo, ya estoy agotado. Pero no lo dejes pasar. ¿Qué más puedo decir? La gente no puede hacerlo, la gente no puede hacerlo. Caluni se sentó junto a Quintia. Mira por la ventana con ella. Al sonrió casualmente. Pero veo que Mulin está de buen humor. Levántate temprano en la mañana para entrenar. ¿Por qué estás tan débil? Escuché a Caluni decir que ella es débil. Quintia extendió la mano para rascarse la piel que le picaba. Mientras se rascaba, dijo. ¿Dónde estoy débil? Estoy súper bien, está bien. Es solo que Mulin es más fuerte que yo. Ja 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 tilde pica tilde asterisco. A Carolina le pica. En repetidas ocasiones levantó las manos en señal de rendición. Quintia retiró la mano. A veces me lo pregunto, dijo. Mulin es demasiado eso. Sería genial si alguien pudiera compartir conmigo. Caluni miró a Quintia sorprendida. Tu idea es peligrosa. ¿Cómo puedes expulsar a tu marido de esta manera? Quintia negó con la cabeza en silencio. Es como cuando vas a un restaurante a comer, dijo. Si vas al restaurante a comer, sientes que la comida no es buena o que no estás satisfecho. Entonces, ¿qué harás si todavía tienes hambre? De vez en cuando, una o dos veces, tal vez puedas soportarlo. ¿Pero qué pasa si no puedes comer lo suficiente cada vez? Entonces, ¿por qué no ir a cenar a otro restaurante? Si vas a otros restaurantes por mucho tiempo, ¿volverás al hotel a...? Caluni abrió mucho la boca. Obviamente no esperaba que Quintia dijera esto. Parece que algo anda mal. Pero parece que no hay forma de refutarlo. En este momento. Quintia miró significativamente a Caluni. Que Quintia me mirara así. A Caluni dijo rápidamente. ¿Qué me estás mirando tilde? Tilde. Te digo. No tengas malos pensamientos. Oye, oye tilde. Quintia se limitó a reír, pero no habló. Mientras las dos chicas charlaban. Mulín terminó de entrenar. Llegó al lado de las dos mujeres. Él sonrió y dijo. ¿De qué estabas hablando hace un momento? ¿Qué charla tan divertida? Nada tilde. La bonita cara de Caluni estaba un poco caliente. Quintia tomó a Mulín del brazo con una sonrisa. Dijo. Hablemos de dónde comer. ¿Comer? Mulín miró con recelo. Una Caruni que evitaba su mirada. Pero no te lo tomes en serio. Charla entre mujeres. A veces es asombroso. Mulín sacó su teléfono. Así es. Acabo de encontrar esta noticia. Deberías estar muy interesado. Después de hablar, le entregó el teléfono a Quintia. La perezosa Quintia. Tomó el teléfono con indiferencia. Cuando miró el contenido anterior. Toda la persona inmediatamente se volvió enérgica. Lee en voz alta y emocionado lo que hay en las noticias. Se informa que está en los pastizales de la corona de la región de Galar. Encontré un Pokémon con una apariencia inusual. Este Pokémon se describe como un Pokémon pájaro. Plumas anaranjadas y el pico largo y puntiagudo de Black. Las alas exteriores, la cola interior y el vientre son plumas de púas de color naranja. Sus piernas son negras, con muslos musculosos. Cuando las plumas se frotan entre sí, emiten un crujido como el de la electricidad. Al atacar, puede liberar un poder más fuerte. Según la descripción de los testigos, los expertos en Pokémon han especulado. Es posible que este Pokémon sea el Zablos de la variante regional de Galar. Lea el párrafo completo. Quintia saltaba emocionada. Zablos de la variante regional de Galar. Si tan solo pudiera domesticar a este Zablos. Entonces seré la segunda persona en dominar la leyenda. También hay una lucha por el campeonato. Definitivamente puedes jugar contra Guayace y Yulongdou. La posición de los tres primeros es absolutamente estable. El Guayace del sistema acuático, el pájaro dodo del sistema volador. Todos están restringidos por el sistema eléctrico. Para Zablos con gran afinidad por la electricidad. De, Quintia ha estado prestando atención. Aunque Zablos es una bestia de nivel relativamente bajo. También tiene su propio clan. Es solo que Zablos puede considerarse una leyenda de todos modos. No es tan fácil encontrarse. Marido. Vámonos ahora mismo. Ver a la región de Galar. Voy a domesticar a este Zablos. Quintia gritó emocionada. Mulín tocó la cabeza de Quintia. Dijo con cariño. Está bien, está bien tilde. Depende de ti tilde. Sí tilde. Caluni miró a Quintia Lin, que interactuaba íntimamente con Mulín. No sé por qué, pero siento un poco de envidia. Caluni es el gran duque de la región de Carlos. Consiga un jet privado. Llegar a la región de Galar no es difícil. En la mansión de Caluni. El capitán espera de varios miembros del personal. El avión está siendo ajustado. Prepárate para el despegue. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tienes que irte de nuevo. Caluni tomó la mano de Quintia y dijo de mala gana. Quintia acarició la mano del otro. También hay algunas buenas novias que se resisten a separarse de sí mismas. Espera hasta que dome a Zablos. El partido de clasificación del campeonato terminó, te acompañaré de nuevo. Dos mujeres. Todos ellos son campeones de la región. Son similares en edad y tienen muchos temas en común. Son muy buenas hermanas entre sí. Está bien Tilde. Calune frunció los labios. Como buena novia. Sabía que Quintia estaba decidida a someter a Zablos. Fortalecer la efectividad en combate de tu propio equipo. Sé que no puedo quedarme con ella. No tuve más remedio que abrir la boca y decir. Has sometido a Zablos más tarde, recuerda abrir el vídeo para que lo vea. Aún no he visto a Zablos. Está bien, está bien Tilde. Cintia estuvo de acuerdo. Dice Calune. Da dos pasos hacia un lado. Al mismo tiempo, en secreto echó un vistazo a Mulín 260. Asegúrate de que Mulín no los haya notado. Luego le susurró al oído a Calune. Calune, todavía recuerdas la teoría del hotel que te dije, y tú, Quintia aún no había terminado. Calune inmediatamente la apartó. A cara bonita sonrojada. Escupid. Realmente estás jugando. Este tipo de cosas no se pueden decir a la ligera. La voz de Carnegie era un poco fuerte. Atrajo la atención de Mulín. Encuentra la mirada de Mulín. Avanzó hacia sí mismo. La cara bonita de Calune. Cada vez más rubicundo. Rápidamente empujó a Quintia al avión. Ve, ve. Si no vas, tus Zablos desaparecerán. Oye Tilde. Quintia entró en el avión con una sonrisa burlona en el rostro. Cuando el avión que transportaba a Mulín y Quintia. Desaparecer en la distancia. Calune miró hacia atrás en silencio. En ese momento, sintió una tristeza inexplicable en su corazón. El cuerpo de Carné. Tiene muchas auras. Como gran duque de la región de Carlos. Estado distinguido. Puede convertirse en un actor conocido. Prueba de que no es mala pinta. Servir como campeón regional. También demuestra que ella es una entrenadora poderosa. Estas auras. Todo demuestra que Calune es excelente. Pero en realidad. A veces demasiado bueno. En algún nivel. También tiene grandes limitaciones. Un hombre que puede hacer que Carné quede bien. Son pocos los que también son campeones de región. Pero para estos campeones de la región. Para Calune. No fuera de su alcance. Simplemente trabaja duro y concéntrate en entrenar. Calune creía que podían ser derrotados. Solo Mulín. Al solo entonces Calune podrá tener una especie de admiración a la que admirar. El Pokémon en mano es poderoso. Ha sido reconocido por dos leyendas. Él es conocedor y guapo. Calune lo recordaba bien. Cuando se enfrenta a Ibeltal. Cuando casi desesperado. Fueron las grandes manos de Mulín quienes la abrazaron. Cuando se sentó detrás de Mulín. La sensación de seguridad es abrumadora. Esta es otra persona. No puedo hacer nada. Calune, te advierto que no pienses en eso. Mulín ya tiene un maestro. Y es el prometido de una buena novia. Calune se pellizcó en silencio. Luego retiró la mirada un poco vagamente. Está volando. Ve a Mulín en la región de Galar. Je, en este momento, estoy mirando el mapa de Crown Snowfield. Quintia, que estaba sentada a su lado, puso los ojos en blanco. Se inclinó frente a él. Él sonrió y dijo. Esposo tilde. Te hago una pregunta tilde. Mulín guardó el mapa. Dijo casualmente. Tú preguntas. Quintia parpadeó mucho. Preguntado. ¿Crees que Sabrina es más bonita o Calune es más bonita? Mulín ni siquiera pensó en eso. Dijo directamente. Creo que mi bebé es el más bonito. Odio tilde. Quintia sonrió. Golpeó ligeramente el pecho de Mulín con su puño de pólvora. Lo digo en serio. Si tuvieras que elegir, ¿elegirías a Sabrina o Calune como tu novia? Mulín. Yo te elijo. No. Lo digo en serio. Quintia hizo un puchero. Requirió un poco de esfuerzo. Ad apretó el brazo de Mulín. Aunque Mulín no sabía lo que estaba pensando Quintia. Pero el instinto se lo dijo. Ninguno de los dos puede ser seleccionado. Respondió. Yo también lo digo en serio. Etilde. Quintia se cruzó de brazos y se volvió de lado. Ignora a Mulín. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Las mujeres realmente están en junio. Pueden cambiar como dicen. Incluso si estás familiarizado con Sonteacher. Mulín no sabía por qué Quintia preguntó eso. Pero las mujeres. Siempre no hay nada de malo en persuadir. Inclinándose a su lado, se abrazó suavemente con las manos. Engatusado. Oh, cariño tilde. Todo es mi culpa tilde. No te enojes tilde. Quintia se encogió de hombros. Lucha un poco. Dándose la vuelta y preguntando de nuevo con terquedad. Si tienes que elegir. ¿Elegirías a Sabrina o Calumi? Finalizado. Inmediatamente pon una mirada que tienes que decir. No digas que estoy muy enojado. Mulín preguntó con incertidumbre. ¿De verdad quieres que elija? Bien. Asegúrate de elegir uno. Afirmó Quintia. Piense en la cercanía entre Calumi y Quintia. Elegir Calumi debería ser la respuesta correcta. Mulín vaciló y dijo. Entonces, entonces elijo Calumi. Escuchó. Quintia volvió a sonreír. Actúa como si hubieras respondido correctamente. Mulín tiene una cabeza y dos grandes. No pude evitar suspirar en mi corazón. El corazón de una mujer, la aguja del mar, campo de nieve de la corona. Situada en la zona sur de la comarca de Galar. Aquí. Viven muchos Pokémon poderosos salvajes. Se puede decir que es mejor que el monte Silber en la región de Joto. Aún más peligroso. La razón por la que este lugar es más peligroso que la montaña Baidín. La razón está aquí. Hay muchos puntos de energía repartidos por todos lados. Se dice que fue hace 3.000 años. Wuhi Daana provoca el fenómeno de la noche oscura. Derrotado por los héroes Pokémon Soibi y Zamarante. El gigantesco cuerpo quedó destrozado. Fragmentos dispersos del cuerpo de Wuhi. Flotando por toda la región de Galar. Se forman puntos de energía. Pokémon salvajes absorbe estas energías. Entrará en un formato extremadamente grande. Es por eso. El nivel de peligro del campo nevado de la corona. Mucho más grande que otros lugares. Hace mucho frío Tilde. Quintia con una chaqueta gruesa. Dejó escapar un suspiro de alivio y miró a su lado. Mulín, que solo vestía ropa de otoño de bebé. Bebé, ¿tienes mucho frío? No frío. Aunque la nieve circundante. Pero para Mulín, que tiene tres poderes divinos. No demasiado sentimiento. Mulín ayudó calurosamente a Quintia a apretarse el cuello. Mirando la vasta extensión de blancura. Ah, dijo. Excepto por los zavdos que habitan aquí. Aún hay leyendas más avanzadas. Quintia la leó la cabeza. Preguntado con sospecha. ¿Una leyenda superior a zavdos? ¿Lo viste en la literatura? De acuerdo. Mulín respondió suavemente. Luego dijo. El legendario rey de Galar vive en este campo nevado. Escuché que algunas personas han visto pasar su mercedes. El rey de la región de Galar, el rey Leigh-Wan. El rey Leigh-Wan tiene tres cienas. Forma normal, montando un caballo blanco, montando un caballo negro. Rey Leigh-Wan en el libro original. Actualmente sólo está presente en el juego. En manga y animación. Aún no ha aparecido. Incluso Mulín, que vino de otra época. Por la habilidad especial del rey Leigh-Clown. También sólo a través de juegos. Y algunas introducciones textuales para entender. En cuanto al verdadero rey Leigh-Wan. ¿Hasta qué punto se alcanza la fuerza? Todavía bastante interesado. Justo cuando los dos caminaban lentamente por este campo nevado. Un rugido vino desde delante. Un troll de pelo largo que alcanza una altura de 30 metros. Delante de los dos. Pokémon. Troll de pelo largo, forma gigante extrema. Género masculino. Atributo. Malvado, Haga. Habilidad. Corazón travieso. Cuando se usan habilidades cambiantes, hay una bonificación de velocidad. Nivel. 49. Pico de gimnasio. Potencial. Pico de gimnasio. Habilidades. Pumetazo mejorado, mordisco, aumento de volumen, seguridad, puñetazo succionador, pulso oscuro, juego sucio, martillo de brazo, ad condición del concurso. Normal. Observaciones. Utilizará la poderosa patada perforadora deformando el vello corporal de las piernas, y el poder puede incluso perforar un gran agujero en el suelo de Galar. Rugido tilde. Troll alto y peludo. Para los dos mulin que invadieron su territorio. Hubo un rugido. Mirando al troll de pelo largo rugiendo frente a él. Mulin no estaba un poco nervioso. En cambio, le dijo tranquilamente a Quintia que estaba a su lado. El tamaño extremadamente grande de la región de Galar tiene sus propias características. También recibiré una superpulsera en el futuro y dejaré que los grandes prueben la dinamización. ¿Ves qué tan grande puede llegar a ser? Quintia también sonrió levemente. Respondiendo a Mulin. Creo que sí el gran hombre se vuelve extremadamente gigante. Se estima que llegará a los ciento cincuenta metros. Charla de dos solación. Esto hizo que el troll peludo se sintiera muy infeliz. ¿Cómo? ¿Me tratas como al aire? Entonces cómeme. El troll peludo le tendió la mano. Dispararon hacia Mulin. Frente a la palma gigante. Mulin lanzó una pelota de bebé. Después del semáforo en rojo. Aparece Lucario. Lucatilde. Lucario no necesitaba que Mulin dijera mucho. Y pedir flores y apretó ligeramente el puño. La nieve circundante fue inmediatamente arrastrada por el poder de la guía de ondas. Entonces simplemente pise sobre él. Huir inmediatamente. Un puñetazo golpeó la mano del troll de pelo largo. Auge. Haz un troll de pelo largo que mide hasta treinta metros. Lucario, que era más de diez veces más joven que él, lo mató fácilmente. Minimiza rápidamente el cuerpo y vuelve a su forma normal. Extremadamente gigantesco, es de ese tamaño, puede asustar a la gente que no entiende. Quintia no es muy gigantesca. Vamos. Vamos a buscar a Zabdos. Después de hablar, tomó la mano de Lu. Quiero seguir adentrándome en Crown Snowfield. Pero Mulin no tenía intención de seguir adelante. No, Zabdos estabas buscando. Próximo. Mulin miró a lo lejos. Pronto. Hubo un estallido de cascos afilados y penetrantes. Un pollo de corral negro y naranja. Corrieron hacia Mulin. Pokémon. Zabdos. Forma de leer. Género masculino. Atributo. Luchar. Volar. Habilidad. No admitas la derrota. Cuando la habilidad se reduce, el poder de ataque aumentará significativamente. Nivel. 60. Campeón de primaria. Potencial. Pico de campeón. Habilidades. Ola de trueno. Ticoteo. Agilidad. Ticoteo de taladro. Descarga. Trueno. Cañón zap. Condición del concurso. Bélico. Observaciones. Es un Pokémon luchador, y una vez que encuentra un Pokémon que parece más fuerte que él, parece tener que desafiarlo. Cuando Quintia vio los Zabdos de este pollo de corral. Miró a Mulin con sospecha. ¿Este, es Zabdos? ¿Por qué se parece a Doduo? ¿Él, es realmente una leyenda? ¿Had Zabdos de la variante regional de Galar como Doduo? No lo digas, realmente lo es. Si tienes una cabeza más. Supongo que es muy difícil saberlo. Por las quejas de Quintia. Mulin se rió entre dientes. De hecho, él es Zabdos. Es sólo una variante. Afirmado por Mulin. Quintia lo aceptó de mala gana. Zabdos se convirtió en un pollo salvaje. Mire las alas aparentemente arrugadas de Zabdos. Preguntó con incertidumbre. ¿Entonces puede volar? Mulin sonrió y dijo. ¿Volar todavía puede volar, después de todo, se llama Zabdos, no? Es sólo que mis muslos están más desarrollados y me gusta correr. Otilde. Quintia se dio unas palmaritas en el pecho. Anshin dijo. Está bien si puedes volar. Mulin bromeó. De todos modos, es una leyenda, todavía puedo volar. Ah por supuesto. Cero cero cero. Hay excepciones. Está bien, entonces te lo dejo a ti. Mulin dio un paso atrás. Dale a Quintia suficiente espacio para pelear. Al mismo tiempo, Lucario también lo protegió lealmente. Para algo como Zabdos. Mulin no tiene intención de someterlo. A juzgar por su mano actual. Excepto Lucario. Es su Pokémon con de derviche. Relativamente común. Otros Darkrai, la pequeña Lugía, el Dragonite Gigante. O son Eudemons. O tener niveles altos de sangre. O circunstancias especiales. Además, está la Piedra de Luz que puede convocar a Residan. Avalado por Rayquaza. Zabdos. Realmente no podía entrar en sus ojos. Después de todo, la visión es alta. Ad naturalmente menospreciar. Pero para la gente corriente. Incluso Zabdos es la más baja de las leyendas. Sigue siendo muy cautivador. Dámelo. Garchomp, sal. Quintia lanzó la pelota bebé con entusiasmo. Lanzó la carta Trump Garchomp. Chirrido tilde. Zabdos miró fijamente a Garchomp. Levantó sus cascos beligerantes. Por someter a Zabdos. Quintia se recompuso. Presiona el Megarrin en tu mano. Garchomp, Mega Evolución. Rugido tilde. El impulso de Garchomp aumentó rápidamente. Entró rápidamente en el formulario de Mega Evolución. Mientras tanto, los ojos de Zabdos. También se volvió digno. Garchomp, doble corte. El poderoso Mega Garchomp empuña la guadaña mortal. Dos rayos afilados cortaron el aire y atacaron a Zabdos. Chirrido tilde. La luz del trueno se acumuló en la boca de Zabdos. Se convirtió en una ola de feroz contraataque. Aunque Zabdos en forma de Galar. El atributo es una combinación de luchar y volar. Pero al principio era amigo de la energía eléctrica. Puede condensar fácilmente habilidades eléctricas. Auge. Las dos energías chocan. Chocó ferozmente en el aire. Al mismo tiempo. La voz de Quintia volvió a sonar. Garchomp, Dragón Clow. Rugido tilde. Mega Garchomp es como un jet. Salir corriendo. Se imprimió una garra de dragón. Chirrido tilde. Para no quedarse atrás, los Zabdos tienen picos largos y puntiagudos. Ah dice un truco con Drick Peck. Para responder al ataque. Explosión. Los dos Pokémon chocaron y retrocedieron. Garchomp que es bueno cuerpo a cuerpo, después de Mega Evolución. Además, solo tiene una ligera ventaja. La fuerza no es mala. Después de todo, un Pokémon guerrero no es demasiado débil. Moolin arqueó las cejas. Por la capacidad de manipular rayos. No hay ningún cambio de forma que lo debilite. También mejoró enormemente la capacidad del combate cuerpo a cuerpo. En cierto sentido, tal vez este pollo de corral. Es mejor que el pájaro de plumas frito en la región de Kanto. Incluso más fuerte. Sin embargo, al mismo nivel, es aún peor. Solo el nivel de campeón. La probabilidad de que Garchomp gane es mucho mayor. Justo cuando Moolin estaba pensando. La situación de la batalla cambia constantemente. Quintia. Garchomp, Sand Tomb atrapa la acción del oponente. Rugido tilde. Con la bendición de Mega Evolución. La aparente manipulación de la energía por parte de Garchomp. Ha habido una mejora cualitativa. Arena transformada a partir de energía del suelo. Zardos envuelto rápidamente. Nieva. Garchomp, usa Slash. Rugido tilde. Mega Garchomp, bajo el mando de Quintia. Ataca rápidamente. El duro Zardos en su mejor estilo cuerpo a cuerpo. Dos Pokémon. Causando daño constantemente al oponente. El tiempo pasó cada minuto y cada segundo. Una batalla entre dos Pokémon. Han pasado diez minutos completos. El cuerpo de Mega Garchomp. Hay varias cicatrices de ataques de pico. Zardos es aún peor. Had varias plumas de color rojo anaranjado estaban esparcidas por el suelo. Pero en general. Fue el Garchomp de Quintia quien prevaleció. Chirrido tilde. Un rayo de Zardos cubrió el cuerpo. El impulso aumenta constantemente. Miembros inferiores fuertes y poderosos. Estalló una enorme aceleración. Carga hacia Garchomp. Al mismo tiempo. Quintia también ordenó. Garchomp, usa Dragon Rush. Rugido tilde. Mega Garchomp exuda un aura asesina aterradora. Agitando las guadañas gemelas en sus manos. Explosión. Dos Pokémon usan sus propias y poderosas habilidades. Chocan juntos. Finalmente. Fue Garchomp quien tuvo la ventaja. Garchomp ha trabajado duro contigo. Quintia le dio unas palmaditas a Garchomp. Luego sacó la pelota de bebé preparada previamente. Ve hacia Zardos Fring, que yace inconsciente en el suelo. Tintineo. 0,5. Tintineo. Una pequeña sacudida y Zardo se apacigua. Sí tilde. Quintia recogió del suelo la pelota que contenía a Zardo. Saltó emocionado sobre el cuerpo de Mulin. Ahí tilde. Mulin rápidamente extendió la mano y la abrazó. Quintia estaba agitando la pelota del bebé. Mientras gritaba emocionado. A partir de ahora yo también seré una persona con leyendas. Con Zardo, esta vez una lucha por el campeonato. Quiero ser el número uno. Y luego me casaré contigo. Toma el título de entrenador número uno del mundo comodote. Mulin abrazó a la niña con una sonrisa. Entonces, si me caso contigo, ¿no me convertiré en el señor uno? Ah, desde que Mulin dejó el laboratorio Celestique. Empiece a viajar. Quintia es muy estresante. Cada vez respectivamente. Los Pokémon de Mulin se volvieron cada vez más fuertes. Gradualmente. Mulin se volvió cada vez más insuperable. Más tarde, fue reconocida por super leyendas una tras otra. Aunque Quintia no lo dice. Pero ella era muy fuerte en su corazón. Quiere seguir los pasos de Mulin. Entonces. Siguió conteniendo la respiración. Finalmente. Ella dominó la primera leyenda. Zabidos. Solo el nivel más bajo de leyenda. Pero en cualquier caso. También es una leyenda. Simplemente cultívalo bien. Todavía hay mucho margen de mejora. También puede ser una fuerza poderosa. No mucho después de llegar a Crown Snufiel, conocí a Zabdos. Y sometido con éxito. Bebé Mulin, eres mi estrella de la suerte. Quintia emocionada. Besó fuerte a 26 Mulin. Quintia está feliz y Mulin también está de buen humor. Entonces quieres recompensarme Tilde, bromeó Mulin. Ningún problema. Quintia agitó la mano con orgullo. Pero pronto. Luego continuó. Pero no se puede ser como antes. Ad se necesita mucho y mucho tiempo. Tengo que animarme y entrenar a los Zabdos que acabo de domesticar. Oye Tilde. Mulin suspiró. Las mujeres no pueden decir que no, las palabras aún no están terminadas. Quintia inmediatamente bloqueó la boca de Mulin con su mano. Cuando Mulin y Quintia conquistaron Zabdos en Crown Snufield. El mundo también avanza constantemente. Carlos Región. La base secreta del cuartel general del equipo Flaré. Un capullo de destrucción que exuda un tenue aire negro. Colocado en el laboratorio. Alrededor. Lleno de varias máquinas sofisticadas. Lisandre se lamió los labios resecos. Les dijo a los investigadores que lo rodeaban. Inicie en el plan de control. Sí. El investigador prometió y rápidamente puso en marcha la máquina. Pronto, las máquinas circundantes emitieron varias luces. Brilla sobre el capullo de la destrucción. El capullo de la destrucción, pronto temblará. ¿Qué tilde? Ibeltal fue convertido en un pájaro sin pelo. Se vio obligado a despertar. Sólo él ahora. No hay ningún rastro del poder del dios de la destrucción. También perdí la capacidad de desahogar mi lira. Destruido por Ralkuaza y Residam. Casi la mitad de su vida había desaparecido. Ahora es incluso un Pokémon campeón. Puedes derribarlo fácilmente. Es bueno. Lissandre vio que Ibeltal no podía luchar. Sus ojos estaban llenos de fanatismo. Ordenó. Sigue planificando. Adpiense en Ibeltal como un arranque. Siguiendo las órdenes de Lissandre. Cada vez más máquinas empezaron a disparar. Paquilla observaba en silencio desde un lado. Ibeltal que seguía gritando. Hay algo insoportable en los ojos. El Team Flare de Carlos Región está operando en cubierto. Equipo galáctico de la región de Sinó. Las acciones también se desarrollan tranquilamente. Los ejecutivos Mars, Suixin y Zenshin del equipo galáctico. Con cientos de jugadores del Team Galactic. Rodea el Laboratorio Celeste. Cada jugador del equipo galáctico controla un Crobat. El profesor Cacil admiró a los tres ejecutivos del equipo galáctico. Equipo galáctico. Ustedes son tan valientes. ¿Cómo te atreves a atacar el Laboratorio Celestique? Zenshin del equipo galáctico dio un paso adelante y dijo. Profesor Cacilán. A nuestra organización siempre le ha disgustado pelear. Mientras entregues los dos orbes, nos iremos de inmediato. El profesor Mustard lo reganó. Los dos orbes son los elementos clave para estudiar la historia de la región de Sinó. Si quieres conseguirlos, ni lo pienses. U. Zenshin resopló con frialdad. Amenazado. Su nieta y Mulín están ahora en la región de Galar. No puedo regresar en absoluto. Y alrededor del laboratorio. Ya hemos configurado el bloqueador de señal. La gente de la alianza ni siquiera sabe lo que está pasando aquí. La fuerza de tus guardias no puede detenernos. Aunque a nuestra organización no le gusta pelear, es necesario cuando es necesario. No nos importa el uso de la fuerza. Unas palabras sobre Zenshin. El rostro de Mustard Lan estaba pálido. Sepa que la otra parte tiene razón. Antes de que llegue el equipo galáctico. Ella ya intentó contactar a Allianze. Pero no hay ninguna señal. Y laboratorio celeste. Aunque hay bastantes guardias. Solo esos guardias. 103 en comparación con el premeditado equipo galáctico. No es una escala en absoluto. Mira Kali no hables. La paciencia en los ojos de Zenshin se agotó. Abrió la boca y dijo. Profesor Mostaza, no la dará. Entonces tenemos que hacerlo nosotros mismos. Zenshin agitó la mano. Los jugadores del equipo galáctico. Dirige a sus respectivos crovats uno tras otro. Ataque. La escena se volvió caótica por un tiempo. Bajo la enorme diferencia en el número de personas. Guardias en el laboratorio Celestik. Pronto fue sometido. Aprovecha el caos. Miembro del equipo galáctico. Hurgar sin escrúpulos en el laboratorio. Pronto. Un esbirro del equipo galáctico. Sosteniendo dos orbes blancos fluorescentes. Entrégaselo respetuosamente a Zenshin. Muy bien. Zenshin lo tomó sin prisa. Ponlo en un cofre especial. La mano de atrás volvió a agitarse. Retiro. Todos, equipo galáctico, súbanse a la máquina voladora inmediatamente. Dejar rápidamente. Región de Sinnoh. Laboratorio Celeste. Después de ser atacado por el equipo galáctico. La alianza Sinnoh envió a los Elite Four. Y numerosos investigadores estacionados aquí. Investigadores, con sus propios Pokémon. Patrulla por el laboratorio Celestik. Por si acaso el equipo galáctico vuelve a atacar. En este momento. Una figura amarilla apareció en la distancia levándose en el cielo. Acompañado de la aparición de esta figura. Pokémon para investigadores. Inmediatamente como si estuviera frente al enemigo. Au tilde. Tilde. Todos los Miltiena sonrieron al unísono. Haga sonar la advertencia. Esta conmoción inmediatamente llamó la atención. Los Elite Four estacionados aquí. Con un gran número de investigadores. Emanando desde el interior del laboratorio. Lucían, uno de los Elite Four de Sinnoh. Apertura asombrosa. Esto, ¿es Dragonite? Además, es demasiado grande. El resto de la gente también se acercó con la distancia. Se puede ver claramente la figura del enorme Dragonite. Ten cuidado. Podría ser alguien del equipo galáctico. Explicó el elemento de fuego Elite Valle. Rápidamente desató su Magmortar. Justo cuando todos pensaban que era el equipo galáctico atacando de nuevo. El profesor Kale salió del interior del laboratorio. Él dijo. Está bien. Ad este Dragonite es el Pokémon de Moolin. Moolin y Quintia han vuelto. Con el recordatorio de la col rizada. Solo entonces todos vieron con claridad. Moolin y Quintia montando un Dragonite gigante. Alerta levantada. Solo entonces Elite Four dio un suspiro de alivio. Explosión. Un Dragonito gigante de hasta 30 metros de altura. Al caer del cielo o al suelo. Se escuchó el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Incluso si sabes que es tuyo. El aterrador tamaño del enorme Dragonite. Incluyendo un poderoso impulso. Deje que los investigadores de los alrededores se sientan aterrorizados. Incluso los Elite Four desinó. No estoy seguro de a dónde ir. Dos personas, Moolin y Quintia. Rápidamente cayó del enorme Dragonite. Los dos se apresuraron hacia el frente de Mustardlan. Preguntad juntos. Abuela, ¿estás bien? Abuela, ¿cómo estás? Kale le dio unas palmaritas en la mano a Quintia. Amablemente consolándolos a los dos. Estoy bien. Lo siento abuela, llegamos tarde. Dijo Moolin con cierto reproche. Por la col rizada, Moolin tiene sentimientos profundos. Kale es genial para él. Que comer y beber cuando era joven. Piensa en él primero. Mejor que tratar a su propia nieta Quintia. Chico tonto. Te dije que estoy bien. Mustardlan le dio unas palmaritas amables en el hombro a Moolin. Ad se confirmó que Kale gozaba de buena salud. Moolin miró el laboratorio todavía desordenado. Preguntado. ¿El laboratorio Zuckerpuntz del equipo galáctico esta vez debería ser para esos dos orbes? El profesor Mustardlan dejó de reír. Él asintió pesadamente. Así es. Se llevaron esos dos orbes. Dos orbes en la boca de Kale. Son Lustrous Orb y Adamant Orb respectivamente. Estos dos orbes. Capaz de convocar a Palkia y Dialga. Kirus que quiere crear un mundo nuevo. Aún de acuerdo con el objetivo establecido, se movió. Escuchó. Quintia junto a Moolin dijo inmediatamente. Reúna a todos. Ve al pilar de la lanza en el monte Coronet. Comprendido. Quintia no entendió tan profundamente como Moolin. Pero sabiendo que Moolin hizo esto, debe haber una razón. Inmediatamente date la vuelta y organiza. ¿Cómo saben Moolin? La cima del monte Coronet. Pilar de lanza. Todos los miembros del equipo galáctico están reunidos aquí. Kiru sosteniendo dos orbes de Bahra y Wittejade. Se está manipulando una máquina desconocida. En la máquina, dos rayos de luz rojos salieron disparados. Expuesto a la luz roja. Los dos orbes emitieron halos diferentes. Cielo en Espear Pillar. De repente aparecieron dos agujeros negros de diferentes dimensiones. En el agujero negro. Hubo un gran rugido continuamente. Dos bestias gigantes con una altura de casi cincuenta metros. Sonda fuera del agujero negro. Al mismo tiempo, enorme poder e influencia. Barrido a través del pilar de la lanza. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Conoce al codiciado Dios del tiempo y el espacio. El habitualmente tranquilo Kiru se rió salvajemente. Mi mundo ideal. Codicio un mundo sin batallas. Está a punto de abrir. Palkia, Dialga. Construye un mundo completamente nuevo para mí. Ciro enloquecido. Presionó un botón en su mano. En el vacío. Aparecieron tres cadenas rojas. Dos de las cadenas. Serpenteando hacia Dialga y Palkia respectivamente. Rugido tilde. Rugido tilde. Los dioses gemelos del tiempo y el espacio sienten la extraña cadena roja. Cada uno usó su propia habilidad de bombardeo, Wanzao. Pero la extraña cadena roja parece invisible. Ignora los ataques de los dioses del tiempo y el espacio. Envuélvalos directamente alrededor de ellos. Una vez envuelto. La conciencia de los dioses del espacio-tiempo parece estar bloqueada. Es inútil. No puedes liberarte. Esa es la más alta tecnología que puede borrar la conciencia de Dios. Solo puedes rendirte a mí. Crea un nuevo mundo para mí. Los miembros del equipo galáctico. Ver el objetivo de Covez quieto, al alcance de la mano. Todos son equipos que animan. Pero no saben lo que les espera. No es lo que quieren.